Escritas y conectadas y bueno, creo que podemos empezar por tampoco demorar el tiempo de esta webinar. Buenos días a todos y todas. Os damos la bienvenida a la celebración de esta webinar que lleva por título Manteniendo la calidad y la calidez en tiempos de pandemia. Dentro del ciclo de webinars que hemos iniciado ya en Confederación Aspace que denominamos Conversaciones Aspace. Mi nombre es Julia García Risco y soy la responsable de programas de formación y empleo en Confederación Aspace. Quería daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el desarrollo de este espacio. Somos más de 300 personas inscritas y desde Confederación Aspace esperamos y pondremos todo el esfuerzo en ello en que esta webinar cumpla con vuestras expectativas. Estamos viviendo en nuestras entidades situaciones complicadas que en muchos casos son difíciles de gestionar como consecuencia de la coyuntura sanitaria y económica que estamos viviendo fruto de la pandemia del COVID-19. Y toda esta situación de manera irremediable ha recaído en nuestra forma de interactuar y atender a las personas con parálisis cerebral, usuarias de los centros y además también con sus familias. El movimiento Aspace siempre se ha caracterizado por la excelencia y la calidad de la atención de las personas con parálisis cerebral en la cercanía, en el trato profesional, pero sobre todo en el trato humano. Y esto en tiempos de pandemia no solo es posible sino que es necesario y urgente. Son tiempos de incertidumbre por el miedo que tenemos al contagio, por el carácter cambiante del día a día, por la poca antelación que tenemos para prever y adecuar la atención, la escasez de medios, recursos para la prevención. Pero mientras hay algo que no para, que es la atención de las personas con mayor dependencia en el ámbito residencial. Para ellas y ellos la vida también continúa y de manera también alterada, claro, y donde la distancia física y seguramente la emocional también está presente. Por eso, a través de este webinar vamos a analizar esta situación evidente en nuestros centros y tratar además de dar herramientas para humanizar nuestra atención, pese a los EPIs, pese a las medidas de prevención, con el fin de no perder algo que es fundamental en la atención de los hombres y mujeres con parálisis cerebral, que es la humanización de los procesos. Queremos incluso, y pese a que somos más de 300 personas conectadas, también transmitiros cercanía, que seáis parte del desarrollo de este espacio, de este seminario web, que nos transmitáis no solo preguntas, sino también experiencias que estáis viviendo en la actualidad. Nos vamos a organizar con la intervención del formador durante más o menos unos 20 o 30 minutos de exposición de todo lo que es el contenido. Y a lo largo de la exposición sí que os animo a ir trasladando preguntas en el apartado que tenéis de preguntas y respuestas y dejaremos la última hora y media para resolver todas aquellas dudas y cuestiones que os inquieten. Sí quisiera además incidir en que vamos a hacer todos los esfuerzos por tratar de responder a todas las preguntas, pero en el caso de que se nos termine el tiempo y, bueno, pues queden preguntas pendientes, os informamos que desde Confederación Espacio vamos a recopilar todas esas preguntas que queden pendientes y vamos a elaborar un pequeño dossier de preguntas y respuestas donde además queremos incluir algunos recursos que pueden ser de interés para vosotros y vosotras, que están relacionados con el tema que vamos a abordar en este seminario y que os haremos llegar a la mayor brevedad posible a todos los correos que nos habéis facilitado para formalizar vuestra inscripción en la webinar. Y dicho esto, paso a presentaros a un gran profesional y compañero de hace ya muchos años, alguien a quien admiro personalmente y que estoy segura de que, bueno, muchos y muchas de los que estáis conectados ya conocéis. Es Carlos Pérez, formador desde hace muchos años en el programa de formación continua de Confederación Espacio, él es psicólogo, formador en estimulación basal desde el 96 y, bueno, pues tiene una amplia experiencia en acompañar equipos hacia un trabajo más transdisciplinar y centrado en la persona. Así que, Carlos, no te robo más tiempo, mil gracias por poder contar contigo y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Julia. Realmente la cercanía y la admiración es mutua. Tan solo una pequeña corrección, en mi presentación no soy psicólogo, soy educador social. Me acuerdo, sí que tengo formación en psicoterapia, pero siempre he ejercido como educador y me defino como educador. A fin y al cabo, entonces sí que me gustaría no coger un lugar que no me pertenece. Bien, me vais a permitir que me equivoque. Que me equivoque porque es la primera vez que hago algo así y dudo que la primera vez que salen estas cosas, salga bien a la primera. Espero y quizás estoy seguro de que por la parte de la parte técnica no fallará nada, pero habéis hablado con Julia, yo no estoy acostumbrado a este medio. De hecho, hace unas semanas hablaba con Julia y me resistía a esta idea de utilizar este medio para trabajar porque siempre he utilizado la piel. Y bueno, es una prueba y espero que por pura coherencia con el contenido del webinar intentemos también humanizar el medio. Yo os voy a echar de menos, voy a echar de menos vuestras caras y vuestros cuerpos en movimiento como es lo habitual. Voy a ver a Julia y si me permitís, hoy todos y todas vais a tener la cara de Julia, lo cual creo que es un halago. Me acuerdo a la cara y la expresión de Julia. Me gustaría dejar claro que esta cuestión de humanizar en estos tiempos es algo que realmente, como decía Julia, es urgente y es necesario. Más que nada por no dejar la distancia física como el único medio para ganar en salud, como el único medio para trabajar la comunicación con estas personas. Por supuesto, hablaremos de algunas alternativas para mantener la distancia y seguir comunicándonos, pero también veremos qué podemos hacer cuando tocamos y cuando nos comunicamos, aunque llevemos puestos un traje de astronauta. He pensado y he diseñado un PowerPoint para la presentación. Van a surgir preguntas en un entorno normal y habitual. Yo os habilitaría a interrumpirme. Quizá por cuestiones de formato ahora es más complicado que me interrumpáis, pero Julia, te doy permiso. Si hay alguna pregunta que tú consideres que es importante, interrúmpeme. No quiero hacer un vídeo grabado con la cámara, voy mirando a la pantalla del ordenador y mirando la pared de mi comedor. No es esa la idea, quiero sentir que estáis ahí y es la manera de poder hacerlo. Si no, estaría como hablando solo y me cuesta, es algo que me cuesta. Voy a compartir pantalla con este PowerPoint. Hoy, vamos a ver, había una previsión inicial de 20 minutos, media hora. Yo creo que me iré más hacia la media hora, más que nada porque 20 minutos me va a costar poder centrar todo lo que he pensado decir. También dedico un tiempo a la presentación vuestra. La pregunta para mí será corta, por temas de respeto al contenido y a los tiempos. Pero considero importante que sepáis con quién hablo y que todo el grupo sepa por qué me dirijo o cómo me dirijo a vosotros. ¿De acuerdo? A ver si esto funciona. Vale. Estos son los contenidos previstos que tienen que ver con el acuerdo que hicimos con la confederación. Hablar de la importancia de la propia escucha como un paso previo para buscar alternativas. Más que nunca, este aspecto es fundamental. Cuando vamos a trabajar con alguien y hay dificultades añadidas, siempre se irá el primer paso. Y luego, de manera breve, daremos alguna idea. También veremos el efecto que hay de los equipos de protección individual en los procesos comunicativos desde la mirada al contacto, también en inspección facial y verbal. Plantaremos algo muy básico en la estimulación basal, que es como escuchamos cuando realmente el canal es simbólico, el lenguaje no es efectivo. Dando el lenguaje, no soy un gran orador o no me lo considero como tal. Juliás, en algún momento voy muy deprisa por los nervios del directo y la situación. Te habilito que me hagas algún gesto o algo para que pueda tener en cuenta que me estáis entendiendo lo mejor posible. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? También me gustaría plantear algunas ofertas. Acordaos que la intervención en basal se define como oferta, porque ofrecemos una manera de hacer las cosas. Entonces, siempre hay esta idea de oferta para encontrarse con la persona. Y intentaremos ver que hay un vínculo muy directo entre la percepción y la comunicación. También hay esta idea de trabajar desde la necesidad de la persona, más que nunca. Más que nunca, porque las necesidades son cambiantes. Vamos a llegar a los centros. Hay algunos de vosotros que ya tenéis alumnos o personas usuarias en los centros. Y las necesidades han cambiado. Después de estos meses de confinamiento, algo ha cambiado. También ha cambiado la relación con el entorno y con vosotros debido a los cambios que son necesarios por temas de salud. Entonces, también cambia la necesidad. Y no podemos hacer lo mismo de antes. Sería un error. Esta parte de análisis de posibles procesos y de rutinas que facilitan un cuidado saludable, también a nivel afectivo y comunicativo, me gustaría hacer a partir de preguntas. De repente, me gustaría tener como una hora para vuestras preguntas y el intercambio, aunque sea virtual. Y quizá esta parte la dejaremos con la herramienta de la globalidad de Andrea Esfoli. La dejamos a partir de esto. Esta es la previsión. Veremos hasta dónde llegamos y cómo llegamos. Si me interrumpís, yo lo agradezco. Sé que no es muy formal. Esto sois vosotros. Hay gran parte de compañeros que me han acompañado en estos 20 y pico años de formación de basal por toda España. Y cuando miro la pantalla, quizá veo a alguien de Galicia, a alguien del País Vasco, a alguien de Andalucía, a alguien de La Mancha, a alguien de cualquier sitio. De los que habéis venido de Valencia también. Entonces, gracias de verdad por seguir ahí después de tantos años. Es importante. Sois casi todos profesionales. Sí que hay algo de familia y alguna persona usuaria. Esto es una cosa que con el tiempo me gustaría compensar. No sé, son cosas como son las veces con Julia, que también estén las personas usuarias. Es súper importante. Más que nada para darle voz directamente. Ámbito laboral. Sois casi todos de escuela, una gran mayoría. Centro y día residencias. Hay un gran volumen de otra, que no sé. Estoy increíble donde venís. Y quizá con las preguntas podemos saber. Entenderemos que mis respuestas intentan ir dirigidas a todos los ámbitos. Pero quizá hayan preguntas que sean muy concretas de un ámbito u otro. Ruego que me disculpéis y que tengáis la mirada abierta para ver que a veces hay aspectos de otros ámbitos que nos ayudan. Y dicho esto, os propongo una cuestión importante. ¿Qué es un libro? ¿Se ve bien, Julia? Es que como yo no me veo... Es un libro... Julia, ¿estás silenciada? Sí, ahora sí se ve bien. Perfecto. Es un libro del ámbito de la salud pura y dudas, de ámbito de unidad de cuidados intensivos. Y es curioso lo que he llegado a aprender de ellos en estos momentos. Porque si ellos pueden humanizar, ¿por qué no nosotros? Entonces os pido este punto de apertura a que quizá hayan preguntas o aportaciones que no son de vuestro campo, pero nos pueden ayudar. Esto, cuando lo vi ayer, me hizo reflexionar sobre el enfoque del webinar, de la estructura y de los tiempos, porque realmente la mayor parte de vosotros sabéis, si vosotras habéis seleccionado como expectativa principal, poder compartir tu experiencia y conocer la realidad de otras personas y entidades. Esto me gustaría hacerlo a partir de las preguntas. Lo que decía Julia antes, permitiros también aportar, aportar realidad, aportar experiencias, buenas prácticas. Eso me conocéis, ya sabéis que lo hago siempre en la formación. Daros voz, utilizar el canal de las preguntas también para proponer. Hay una parte también importante de que queréis ayudar a mantener la calidad en vuestro equipo. Esto es fundamental. Para no ir solos. Uno solo puede hacer poca cosa. Y luego tenéis, lo que se ha elegido con menor intensidad, es conocer alternativas, que es donde yo había pensado dar más tiempo. Con lo cual, vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Queréis ayudas para facilitar la interacción? Está claro que es muy necesario. Ahí vamos a ir desde la parte más corporal y desde la parte no corporal. También para reducir el impacto del... Voy a mover la barra de zoom. Hay cosas que no veo, disculpad. El impacto del miedo en el equipo. Es cierto que hay un gran volumen de gente que quizás ya no tiene miedo, pero sigue siendo muy importante quitar miedo. Esto lo veremos, lo hablaremos y discutimos sobre ello. Si se puede o no quitar o cómo lo hacemos. Disculpad, creo que me he ido. Disculpad un momento. Vale. Miedo a las personas es necesario, pero tampoco tanto. Lo que sí que es muy necesario, y esto nos dará hablar de qué podemos hacer ahora y prever de cara a una repetición del confinamiento, es lo más necesario que consideráis, es ayudar a reducir el impacto del miedo en las familias. Esto va a ser fundamental y nos va a hablar de que no nos podemos quedar en casa solo. Lógicamente todos habéis estado conectados miles de horas. Seguramente a través del ordenador, del teléfono y de tablet. Pero creo que es importante seguir acompañando a las familias en esta parte. Con lo cual el efecto de lo que íbamos a hablar, que no se queden vosotros, sino que al fin y al cabo lo traspasemos a las familias. La propia escucha, como un paso previo. Hay personas que han hecho formación conmigo y quizá esto ya les suene en el curso de cómo escucharse. He intentado sintetizar algunos aspectos y ser práctico y conciso en poco tiempo. Realmente esto parte de una afirmación que siempre defiendo, y es que solo podemos transmitir aquello que sentimos. No puedo mentir con el cuerpo. Puedo intentarlo con el lenguaje verbal, pero no con cómo me expreso corporalmente. Las personas que me conocen ya sabéis, Carlos está nervioso. Sí, para no estarlo. Por responsabilidad, por respeto a vosotros, por novedad del momento. Entonces la cuestión es, esto es lo que estoy sintiendo, ¿cómo puedo ir más allá? Entonces hay una serie de preguntas que nos podemos hacer durante este momento. Llegamos al centro, vemos a los alumnos, cada uno se paró a dos metros, esto me agobia. Veo al alumno que llora porque me pide contacto, me agobia. Voy a despertar a la persona por la mañana en la residencia, no me reconoce, se agobia, me agobio. Entonces creo que hay una serie de preguntas a hacerse en ese momento. También durante, lo primero es que estoy pensando, ¿dónde está mi atención? Es curiosa la cantidad de información que ponemos no necesaria en cualquier momento. Y a veces perdemos mucho tiempo y el resto de aspectos corporales y emocionales por dónde pongo el foco. Simplemente esto es que estoy pensando. No es cambiarlo, simplemente es que estoy pensando. También detectar si hay alguna emoción de manera intensa. En estos días puede aparecer fácilmente la tristeza por haber perdido la piel, la rabia por las condiciones, la indignación por cómo algunos compañeros normalizan esto y no buscan más, el miedo a contagiarme o a contagiarme. Algo que nos enraiza al momento también es el que siento de mi cuerpo. Estamos pensando, estamos contando con la emoción. Hay una parte muy corporal que casi es a veces observable. Cómo tengo los hombros, cómo tengo las manos, cómo tengo la boca, cómo tengo la respiración. Y no nos olvidemos también cómo está la persona que tengo delante. No nos quedemos solo con lo nuestro. Observemos con detalle cómo está la persona que tengo delante o el grupo de personas que tenemos delante. Hemos de ser muy, muy, muy observadores. También preguntarnos qué le quiero transmitir. ¿Cuál es el mensaje, no solo verbal, que le quiero transmitir? En ese momento en el cual no me reconoce con el EPI o realmente lucha conmigo cuando me acerco siempre y lo he aceptado y ahora está luchando conmigo porque no me reconoce. ¿Qué le quiero transmitir? Es fundamental sintonizar con esto. ¿Cuál sería el esquema? Mantener atención en lo que ocurre en este momento. Es decir, yo vengo con todos mis miedos, vengo con mis preocupaciones, pero pongo atención en lo que hago ahora. Había un siguiente paso que sería este de acepto. Acepta aquello que observas y que sientes. Es un ideal, es fantástico. Pero sabemos que no siempre es fácil aceptarlo. Entonces hay una opción A y es que sí, puedo aceptarlo. No me peleo con la situación, no me peleo con las normas que me han impuesto. No, esté uno de acuerdo, pero si hay veces que no me puedo pelear, entonces la idea sería, vale, no puedo cambiar el uso del EPI. Yo no estoy de acuerdo con ir vestido de astronauta, considero que no es necesario, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para realmente ir en línea a lo que quiero transmitirle? ¿De acuerdo? Y es el momento en el cual buscaremos con las ideas de más adelante, ¿qué puedo hacer para eso? Para ser coherente con lo que le quiero decir. A partir de aquí, de nuevo vuelvo a observar. Porque es un camino de ida y vuelta, ¿vale? David Caballero, no sé si está por ahí, de MEP, decía que humanizar es un verbo que se declina como una vía de doble sentido. Y esta parte es verdad. O sea, si yo trato al otro como una persona, inmediatamente también me convertiré más en persona. ¿De acuerdo? Con lo cual esto vuelve. Siempre es un círculo que se va retroalimentando. ¿Qué pasa en esos días donde esto no es tan fácil y realmente acabo tocando este aspecto de aceptación? Porque no acepto la situación, porque me da rabia ver como la familia está sola en casa y no puedo ir a verlo. O como la familia se queda en la puerta y no puede entrar en el centro. Esto me cuenta en la autoridad en una guardería que también asesoro. Y decían eso, es que no pueden entrar. Bueno, pues si no depende de ti, busquemos. Busquemos que podemos cambiar dentro de lo posible. Dentro de legal, dentro de la norma. Si no puedes aceptarlo, hay un punto muy importante. Toma distancia. Toma distancia. Puede ser física. Si hay opciones, hablas con el compañero o la compañera. Pues algún momento, quédate tú. Si no es posible esa distancia física, que sea interna. Respiras y vuelves. Aquí hay un riesgo. Si solo me quedo aquí tomando distancia constantemente, ahí es trabajar desde la falta de implicación emocional. Que sé que es la solución para muchas personas. Que son profesionales y pueden ser muy buenos profesionales. Pero falta la parte de ser persona profesional. Insisto, este círculo yo lo puedo entender. Lo he visto. Lo veo cuando acompaño a centros. Sobre todo residencias con muy pocos recursos. Que tienen que levantar y cuidar a personas mayores. Y algunos que optan por la distancia como forma constante de trabajo. No es suficiente. Desde ahí no humanizamos. Desde ahí cuidamos, limpiamos, alimentamos. Pero no humanizamos. Hemos de poder ser afectivamente próximos. Eso no implica ir a casa y no poder dormir. No implica llorar cuando la persona llora. Pero implica esa proximidad afectiva. ¿De acuerdo? Algo que ayuda siempre. Respira. ¿Vale? Como que en ese punto de respiración quizá podemos cambiar algo. Es el punto de entrada para poder cambiar algo. E irnos a terrenos un poco más conceptuales que es donde vamos ahora. ¿Vale? Ahí hemos visto la influencia. Hemos visto que los equipos de protección individual alteran la comunicación en general. Claro que no. Claro que sí. ¿Quién pensaría que no? Quizá hay alguien que piensa que permite. Luego hablaremos sobre ello. ¿De acuerdo? Quizá hay alguien que piensa que impide. ¿Se ve mi cursor, Julia? ¿Sí o no? ¿El cursor cuando lo vemos se ve? Julia, ¿se ve el cursor cuando lo muevo sobre la pantalla? ¿Julia, me escuchas? Ahora no sé qué está pasando. Julia, ¿me estás escuchando? Te he perdido un momento, Carlos. Perdona. Vale, vale. No, mi pregunta era si... Primero te diría, cuando me pierdas, avísame. Vale. Hazme así. Para poder parar, igual es algo de todos. He conectado por cable, tengo todas las medidas necesarias para mantener la calidad, pero me gustaría que se me escuchara. Entonces, mi pregunta que tenía ahora es una pregunta porque es la primera vez que hago esto. Si yo muevo el cursor sobre el PowerPoint, ¿lo veis? ¿O no veis el cursor? El cursor yo no lo veo. Vale, entonces tengo que activar el... Ahora sí. Sí, ahora sí. A ver, no sé si hay una opción de... Opción de cuntero. Modo pluma. ¿Ahora se ve? Espera, voy a cambiar. No lo sé. Sí, sí se ve, Carlos. Disculpad esta parte, es la parte que tenemos de... ¿Ahora se ve? ¿El cursor? Sí, sí, sí. Vale. Lo que os decía de los errores antes y que me iba a equivocar. Bueno, también os equivocaréis vosotros, lógicamente, cuando estéis con los EPIs y todo esto. La cuestión no es no equivocarse, es que hago cuando me equivoco. Ahí vamos. Entonces, hablaremos también de qué pasa cuando alguien piensa que el EPI permite o incluso facilita la comunicación. Lo vemos más adelante. A nivel verbal, altera, impide. A nivel facial, es cuando más realmente se ve que impide. Hay un juego que os propongo hacer, quizá como prueba, y es que con la mascarilla, sin tener demasiado lenguaje verbal, pensando en aquellas personas que no lo tienen, cambiar vuestra expresión facial. Y que el compañero adivine qué estáis expresando. Veréis que hay un margen de error muy, muy, muy grande. Muy grande. En relación al contacto físico, está claro que altera, ¿de acuerdo? En relación a expresión corporal también. Me gustaría ahora sí hablar de esta parte de que impide, ¿vale? Luego lo haremos a nivel práctico. Pero el contacto físico, el EPI no lo impide. No lo puede impedir porque es el medio para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Quizá por eso aquí hay gente que puntúa que permite. Porque solo si voy con un equipo de operación individual me podría acercar, en algunos casos. Siempre y cuando, pues eso, hayan condiciones que casi me lo marquen. Recordaros que yo no estoy aquí para cuestionar aspectos sanitarios, para eso ya tuvisteis el anterior webinar con Médicos Sin Frontera. ¿Vale? Como resumen, hay una alteración de la eficacia comunicativa y hemos de compensar toda la parte verbal, toda la parte facial con las manos, con las manos y el cuerpo. Hay esta idea de que hemos de hablar con las manos. Lo hacemos siempre. Seamos más conscientes. ¿Vale? Lo que decía antes, la parte facial es fundamental. Perdemos gran parte del mensaje y la parte del contacto físico. ¿Vale? Y aquí también destaco lo que decía antes, que permite. Hay veces que, ostras, pues no nos vamos a acercar. Recuerdo un caso de hace años, que no es de ahora, que había una persona con un problema metabólico que olía muy mal por temas orgánicos. Y la solución fue, ponte una mascarilla de aquellas que protegen y acércate, que no ves por bueno la distancia física. Hace falta el contacto. Hay una frase de Gabriel Heras, el médico del libro Este en Primera Línea, que dice que el coronavirus nos ha robado la piel. Y es así. Y en las paces siempre ha habido mucha piel. No dejemos que sea así. ¿De acuerdo? Entonces, permiten el contacto físico. Sí, altera, por supuesto, pero lo permite. Vamos a hacer una prueba. ¿Informasteis? ¿Pudisteis informar? Son estas cosas que al hacer por primera vez quizá aprendo a base de error. Julia, ¿pudisteis informar del tema de los guantes? Sí. Sí. Vale. Sí, ayer por la tarde mandamos la información. No sé si habrá llegado a todo el mundo si entraron inscripciones después de ese envío. Pero, en principio, este email se mandó como a las 6 o las 7 de la tarde ayer, con lo que, en principio, a la mayor parte de los asistentes sí que le habrá llegado esa información. Perfecto. Quien no tenga guantes, igual se puede levantar y ha buscado un par de guantes, y quien no quiera hacerlo ahora quizá lo pueda hacer luego. Vamos a hacer una prueba que tiene que ver con esto. Los que me conocéis sabéis que en la estimulación basal damos mucha importancia a la experiencia propia. Vamos a hacer esta prueba. Está probada de manera piloto o con un grupo de formación, y vamos a ver qué tal os va. Vamos a proponer algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Preparad los guantes, no los pongáis todavía. Quiero que ponemos, nada, unos segundos, a que os toquéis con vuestras manos, en los brazos, ¿de acuerdo? En la cara, si queréis, probadlo. Quizás, Julia, puedes hacerlo, aunque te dé un poco de vergüenza. ¿De acuerdo? Pero sería importante que os toquéis, al fin y al cabo, como queráis. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Inicialmente, vamos a hacer algunas variables. Primero, sin guante, y cómo os dé más seguridad. O sea, algo que no os dije antes, disculpad, nervios del directo. Espero que estéis cómodas y cómodos. Espero que estéis sin demasiada información alrededor y que estéis sentados en una silla o en el sofá. Entonces, buscad una manera de, tal y como estáis, hacer un contacto que quizás os vaya bien. Igual os tocáis la cabeza. Igual el cuello. Algo que realmente ahora os apetezca y os dé seguridad. Ahora vais a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo porque no va a haber guantes. Pero vais a cambiar la velocidad. Va a ser más rápido o mucho más lento. Vais a cambiar la presión. Más profundo o más superficial. Algo que digas esto ya no es lo que más me apetece. En mi caso, pues igual toco más con la punta de los dedos. Toco rápido, toco de forma discontinua. Igual toco más superficial. Ver un poquito qué cambia en la propia experiencia cuando toco de esa forma que ya no es la mía. Que no es la que yo elegiría. ¿De acuerdo? Podemos hacer pocos segundos. El tiempo que he dedicado. Algo que sea rápido, con más presión, con más fuerza. Vemos que ha pasado. Y ahora sí. Ponemos los guantes. Vamos a hacer lo mismo de antes. Lo mismo del principio. De la manera que más te apetezca en este momento, pero con el guante. De la forma que más te apetezca en este momento, puede ser la cabeza, puede ser el cuello, puede ser el brazo. Pero de una forma que te realmente aceptes y que elijas y que te oriente. La cuarta variable sería toco con el guante y cambio la velocidad, hago algo más rápido, algo más lento, con más presión, con menos presión. O cambiáis la forma de contacto. Simplemente ahora tocáis de una manera, como quizá a alguien le suena, a modo dentista no humanizado. Te toca de esta manera o de formas que son muy rápidas, discontinuas, superficiales. Entonces, algo que nos dé seguridad. Experimentad unos segundos. De forma, estar atentos más al cuerpo que a mi cara o la pantalla, aunque sea por unos segundos, que es lo que realmente importa. Probáis un poquito. Sacáis los guantes. Y ahora la pregunta que os hago, que podéis responder si queréis a través de las preguntas del chat. ¿Qué variables tienen más relevancia en la eficacia comunicativa? La textura o el resto de aspectos. Me quedará el polvo de látex, que no me gusta, pero veremos que es importante. Me gustaría que, no sé, quizá si sois todos vais a colapsar las preguntas. Al fin y al cabo, lo importante sería que os quedéis con la experiencia. Para valorar también los que sois de una línea un poco más humana, siempre estamos peleándonos con los guantes y quizá no es tan malo, sobre todo si permite el contacto. Vale. Había algunas alternativas que nos surgen. También las alternativas siempre dependerán de la persona. Había que hablar de qué requisito tiene cada alternativa. Entonces hay requisitos que tienen que ver con la comprensión del lenguaje y la audición. Hay algunas respuestas, Carlos, con la pregunta, si quieres que te las traslade. Sí, así puedo beber agua y te ayudo. Bueno, eso, que puedas parar. Sí, sí, sí. Pues mira, Lola Mate comenta que la textura no es tan relevante. Susana Gutiérrez comenta que para mí el resto de aspectos más que el hecho de llevar o no guantes, aunque el contacto piel con piel siempre es mejor. Patricia Blanco, notamos más la forma de tocar que el contacto del guante. Más cosas. Otra respuesta es importante es todo. Como humanos creo que nos acostumbraremos y adaptaremos y se llegará a sentir sudosimilar. Leonor comenta, más que la textura es importante la intención, más es la forma que la textura. En otro comentario, Cristina García Lorenzo, la velocidad e intensidad es más relevante, aunque el sonido del guante será un estímulo a habituar. ¿Sigo, Carlos? Sí, sí, a ver, imagino que hay muchas. Hay bastantes, sí. Sí, acordaos que si la idea que para mí siempre es así es construir este webinario juntos y la opción que tenéis es a partir de las preguntas, todo lo que quede en preguntas y respuestas quedará en un documento final. Sí, bueno, más que nada porque tuvieras un poco de idea de respuestas que van comentando. Esto confirma esta idea, perdonad, si vamos a hablar de antes, confirma esta idea que realmente el guante no es lo más importante. Aspectos importantes que han salido, que nos daría palabras mucho seguramente, el piel a piel siempre es mejor. Yo te diría, no siempre. Piensa en una persona, quizá en un personaje televisivo o político que tenemos referentes que realmente odias profundamente. ¿Cómo preferirías que te tocase? ¿Con guantes o sin guantes? Porque el piel a piel quizá no siempre es mejor. Valoremos un poco también la dimensión. Es más intensa, es más afectiva, para bien o para mal. Tan solo la intención, claro que importa, pero la intención no la siente la persona. Lo que sientes es cómo le tocas. Yo puedo tener una intención de tranquilizar, esto suena mucho en mis cursos, tranquilo, 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 y lo que hago al otro es todo lo contrario. Con lo cual, intención sí, pero que vaya de la mano del cuerpo. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, más que nunca, Basal lo volvíamos haciendo desde, yo desde el 92, Folic desde los 70, damos mucha importancia al contacto. Entonces, iremos muy fino con todo esto, variables del contacto. De esto hablaremos más en el webinar de la asociación de Basal, que haremos el próximo lunes. Un poco he venido a hablar de mi libro también, aunque este también es mi libro, por supuesto. ¿Vale? Luego tenéis información sobre ello. Volvemos atrás, gracias por la introducción, Julia. A los compañeros que han propuesto ideas y reflexiones sobre el tema del contacto. Y los guantes. Cuando la persona entiende, comprende el lenguaje y mantiene el canal auditivo abierto, quizás sería importante siempre informar verdaderamente de quiénes somos y qué va a pasar. Eso es evidente. Lo hacemos sin EPIS, pues más con EPIS hay que informar. Yo he visto alguna intervención de que llega alguien, a una persona, para curarle por detrás, ni le saluda y empieza ya a curar la herida. Y dice, ostras. ¡Salúdale! Aunque sea verdaderamente, si no tienes tiempo, lo ideal sería que te viera, lógicamente. También es importante asegurar la emisión simple y clara de los mensajes. Parece mentira, pero el hecho de dar una mascarilla hace que nos cueste más entendernos. Entonces hay que simplificar la emisión, hay que clarificar para que realmente sea sencillo. A mí me cuesta, sabéis que hablo muy de EPIS y a veces no vocalizo bien, pero el modo mascarilla es respira, concreta y sobre todo asegúrate del feedback. ¿De acuerdo? Es que estos sociales, más que nada, porque no hay prerequisitos. Estos sociales son aquellos que se utilizan en el día a día que todo el mundo comprende. ¿De acuerdo? Si también mantiene funcionales los sentidos distales como el oído, la vista o el olfato. Y si el protocolo lo permite, esto es una cosa muy importante. Yo siempre mostraría la cara más allá de la distancia de seguridad que hay que tener para tapar mediante la persona. Bueno, esto es una idea que surgió de Marta Nott, que empezaron a trabajar en su centro de rehabilitación. Marta Nott es una formadora de Basal, que la conoceréis el lunes. Y dice, ostras, lo que hacemos es, salimos fuera a la calle para recibir a la gente, es un servicio ambulatorio, y desde tres metros, espera, espera, esta soy yo. Y entonces nos ponemos la mascarilla. Es una idea muy buena que aprendí de Marta y espero no chafársela para el lunes. ¿De acuerdo? Que dijimos que no iba a haber contenido igual. Esto es muy importante. Si lo anterior no es posible, la idea sería ya una foto. Yo me pongo una foto mía, no es mía, es Gaby, ¿vale? Pero que me pueda identificar, a menos que sepa quién soy, qué cara tengo. Ayer me llegó y no he podido pasarlo al PowerPoint o un vídeo, igual se ha llegado por WhatsApp, impresoras que imprimen mascarillas. Entonces, coges tu cara, espero que con una sonrisa, imprimes tu mascarilla y entonces la persona acaba de ver tu cara, ¿vale? Luego hay un apartado detallado sobre algunas ideas de Andrés Flex sobre este aspecto. Pero sería importante que te vea. Algún referente, que esto no es nuevo, hace muchos años que se hace, porque ya es alguna colonia o perfume que no atosiga a los demás, que no provoque un broncoespango, lógicamente, pero algo que ayude a identificarnos. Ostras, ya está aquí esta persona que va a ayudarme a hacer esta actividad o ya estoy aquí en este centro o en este aula. Es importante ese referente más perceptivo a nivel olfativo. Caras y máscaras es lo que os comentaba justo ahora. Hay un artículo que tendréis en el extracto que enviamos junto con las respuestas que queden sin resolver y que podéis descargar de la página web de Basal Estimulación España. Una idea muy clara, la cara identifica a la persona. El hecho de tapar media cara dificulta de forma evidente que personas con discapacidad intelectual puedan entender que eso que tengo delante es una persona. Entonces, altera el patrón facial y puede conducir a una pérdida de orientación. ¿Qué estoy viendo? Son cosas que se estudiaron hace muchos años dentro de Basal para pensar cómo deberían ser los patrones de estimulación visual. Empezamos siempre por formas de cara. En este caso, que llevo una mascarilla, el incentivo facial se reduce. Presto menos atención. Capto menos la intención comunicativa de la persona. Un punto de atención que destaca Andreas Frölich es estas máscaras de tela que están estampadas con rayas que son preciosas, que llevan dibujitos de flores, de corazoncitos y demás. Aún pueden despistar, desorientar mucho más qué estoy viendo. Es la cara de una persona o es un cuadro o qué es. Y en algunos casos puede ser percibido como una amenaza. Porque no sabe quién se acerca o qué se acerca. Seguimos con esa idea de que se identifica como persona. Y me gustaría utilizar una imagen que no es de nuestro campo, pero considero fundamental en el nuestro. Que tiene que ver con una iniciativa de payasos sin frontera. Y es Turtel Pultrona. Se define como un buscador de sonrisas en lugares imposibles. También puede ser imposible buscar una sonrisa en una situación donde tengo a la persona con grave discapacidad y yo voy vestido de astronauta. Busquemos la sonrisa. Hagamos un poco de caso a Turtel Pultrona, que es un gran payaso. De hecho, él hace una cosa para niños pequeños muy importante que tiene que ver con esto. Y es que se pintaba en la pista. Porque sabía que había niños que tenían pánico al payaso. Él salía y se pintaba. Este es el simi que utilizaba Turtel Pultrona desde hace 40 o 50 años que ha ido en la profesión. Entonces, una mascarilla simplemente, que sea neutra, un color que sea muy básico y que pueda dibujar una figura de la sonrisa, quizá puede ayudar. Entonces, sería esta idea. Ostras, no es Turtel Pultrona, pero si entreciero los ojos un poco y miro, ostras, parece una persona. De una forma muy esquemática. Bueno, ¿qué hacemos cuando la persona no me habla? Cuando la persona no se expresa verbalmente. ¿De acuerdo? Entonces, había esta idea fundamental, y quizá luego a partir de las preguntas se puede desarrollar más, de que si respira, si cambia su tono muscular, si se mueve, comunica. ¿Vale? Hay pocas personas en los servicios de espacios que he conocido que yo haya podido decir no comunica. Recuerdo en Aremi hace mil años, un niño que había sido atropellado y apenas movía un poquito el ojo y movía un poco los brazos y me costaba un montón interactuar con él porque veía poco cambio. ¿Vale? Entonces, no dejemos de buscar la forma en la cual esa persona se expresa. ¿De acuerdo? Y esta fase, ante todo no hagamos daño, viene también de una fase de Gaby Eras, porque hay veces que en el cuidado o en la terapia hacemos daño. Entonces, si queremos humanizar, no normalicemos el dolor. Recuerdo en alguna residencia, que igual estáis por ahí, es que el lavado de dientes es muy complicado y no le gusta y parece que nos estemos peleando. Él te dice constantemente cómo no tienes que hacerlo. Con cada cierre de la boca, cada evitación, te está informando de cómo no. Importante, no nos quedemos con el análisis parcial de no le gusta que lave los dientes. La idea sería, ¿qué estoy haciendo? En cuanto a cada una de las variables, cómo estoy yo, cómo le toco, cómo es el cepillo, textura y todo lo demás que luego veremos. ¿De acuerdo? Pero sí sería importante que no normalicemos el daño como forma de intervenir en vida diaria. Hay veces que la ducha es una pelea, o poner los dafos, o hacer fisio, o hacer logopedia, o tocar pintura de dedos. Entonces, humanizar implica no normalizar este aspecto del dolor o de la defensa. No busquemos que las personas usuarias sean pacientes en el sentido literal de la palabra. No es ningún objetivo. La docilidad nunca está en nuestros objetivos. ¿De acuerdo? En esta línea de qué podemos hacer a nivel de oferta, que tiene estas dos ideas, que sea predecible lo que va a pasar. Y quizá no es posible en este momento, porque vienen a un entorno que no conocen. Pues hay que enviar ya a casa, antes de que vengan, hay que enviar fotos nuestras con y con mascarilla, hay que enviar fotos nuestras o vídeos nosotros poniéndonos los EPIs. Para que sepan, las personas que pueden ver, y que realmente la parte visual les afecte, que eso no sea el impacto. Acerquemos la realidad. No la neguemos. Es lo que hay. Si lo podemos cambiar, fantástico. Quizá no siempre es necesario el EPI. ¿De acuerdo? Pero si no se puede cambiar, pongámoslo sobre la mesa, de los problemas oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, habría que hacer muy predecible la estructura sensorial y social. Esto es muy importante. Saber siempre dónde estoy y con quién estoy. ¿Vale? Esta es la idea de convertir el espacio físico en un lugar que oriente y que dé seguridad. Esta parte de seguridad siempre será subjetiva, depende de cada persona, y no siempre pongan un espacio que sea seguro para todos. A algunos les conviene con una música determinada, a otros les conviene el silencio. Ahí está la parte de conocer muy bien al grupo. Grupos que me han dicho que se están rompiendo y que la nueva incorporación implicará hacer subgrupos. Pero veremos. También que la idea sería esta afirmación que las personas que se acercan a las personas usuarias, a los alumnos, sean sentidos por algo más que cuerpos que tocan y mueven. Es que hemos de ser personas. Entonces, no puedo ser una figura blanca o una figura roja porque llevo una bata roja. He de ser algo más. En relación a la comunicación, que es esta parte de percepción, muy vinculada a la percepción, podríamos decir esta frase, que aquello que percibe la persona es como el mundo se comunica con él. Y es así de dramático o así de fantástico. Pero cuando vamos a despertar a una persona por la mañana en una residencia y lo que percibe es luz, encendida de golpe, alguien que se acerca con una mascarilla que no sé quién es, le estoy comunicando. Quiera o no quiera, le estoy comunicando. Entonces, y leemos muy fino con todos estos aspectos que son visuales, que son acústicos, que son olfativos, ¿de acuerdo? Entonces, será fundamental. Ayudas, rituales de inicio. Esto es de basal, se ha hecho siempre. Más que nunca habrá que utilizar. El ritual de inicio es el saludo. Es la microactividad para anticipar qué y quién. Esto no es nuevo, diréis, Carlos, esto lo llevas bien. ¿Tengo diciéndolo? Sí, pero más que nunca es importante el ritual porque habrá que cambiarlos. El ritual que hacía antes no me sirve. Si hago el mismo de antes, me estoy equivocando. Quizá el EPI o la apuesta del EPI puede pertenecer al ritual. ¿De acuerdo? Buscar seguridad a través de experiencias sensuales significativas. Ostras, ¿quién es esa persona? Ay, no sé quién es, pero me habla del Atleti. Vale, es Carlos. Es Carlos porque con él siempre hablo de fútbol. En el caso que haya esa comprensión, si no la hay, pues tendrá que haber esa parte de gesto mío, de forma de tocar, que haga que identifique que soy yo. Importante el ritual de final. Entonces, si está bien ponerse la mascarilla antes de acercarse a la distancia y a la seguridad, ¿por qué no quitársela desde allí? ¿Vale? Si realmente quiero proteger a la persona, me debería cambiar el EPI después de acercarme de uno a otro. Entonces, me alejo y, hey, que soy Carlos, sigo siendo Carlos, nos vemos luego. Me acuerdo, sería esta parte importante. Esta propuesta, que para algunos es nueva porque la colgamos en la web ahora unas semanas, ha sido a lo largo de esta pandemia, a partir de un artículo también de Andrea Floyd, con esta idea de, ostras, si no se puede tocar tanto como antes y las áreas básicas de estimulación, algunas ya las conocéis y se hablará con más detalle el lunes, no es fácil. pensemos en cómo comunicarnos a través de estos medios. He puesto ejemplos del oler, entonces, me huele, me reconoce, me conoce, ¿de acuerdo? La vibración puede ser también una manera antes de acercarme, quizá impacto en la cama de la persona si es una residencia, camino en, si la persona no puede ver sobre todo, de forma obvia y evidente en el suelo, que me toque, que esto quizá depende del médico, no, no te puede tocar, veremos un poco, me gustaría juntaros alguna investigación que realmente el contacto no es la vía más importante de contagio, pero claro, yo no soy médico, ¿de acuerdo? Pero sí que vigilemos cuando, ostras, el contacto se demoniza, hemos de ver hasta qué punto es la vía, esto es un médico que tiene que decirlo, es la vía que más se ha de evitar, estoy hablando con compañeras de la guardería con niños 0-3, pero Carlos es imposible, es imposible que no les toquemos o no nos toquen, bueno, mucha higiene de manos lógicamente, cada dos por tres antes de pasar de un niño a otro, pero hemos reaccionado al contacto, igual se puede hacer con el resto de áreas, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, la reacción a la gravedad tiene que ver con todo esto, siempre que muevo a la persona, que esto sea más vestibular, hay una reacción determinada que te puede indicar que hay una cierta anticipación del movimiento o hay un sobresalto secundario a ese movimiento, podéis leer el artículo que lo juntaremos en la documentación final. Voy adelantando porque son ya las 11 y 20 y hay una idea de compartir y ahora estáis compartiendo un poco, el tema de las necesidades, no me voy a extender, esto no es teoría, siempre ha sido así, también ahora, pregúntale, porque hay veces que vamos a los centros y digo, ¿y qué necesita? O me preguntan los compañeros, ¿qué necesita? No sé, ¿la habéis preguntado a la persona? Ah, pues no, insisto, que cada vez menos este hecho, pero preguntarle a ella, si te puede responder, es lo fantástico, es lo ideal, no siempre lo que quieres, lo que necesitas, pero esa es la idea. Pero pregúntate, ¿de acuerdo? Oriéntate en la situación, ¿vale? Esto no es, ¿qué le hacía falta antes de la pandemia? No, llega al centro, ¿ahora qué necesitas? Igual deberías hacer fisio en este momento porque es tu hora de fisio, pero necesitas seguridad, entonces tengo que dedicar esa sesión, si quiero ser efectivo, incluso como fisio, como maestro, como logopeda, a dar seguridad, porque es posible que si el entorno ha cambiado o vosotros habéis cambiado, la seguridad sea una cosa muy importante, habrá que dedicar tiempo a ella. La necesidad es algo muy subjetivo, entonces contrarrestar la subjetividad con una observación minuciosa, ¿vale? Observar más, interpretar menos. Filmar, es siempre una vía ideal el hecho de filmarse y verse con los compañeros. Trabajo en equipo, esto es una cosa que he desarrollado sobre todo en Nexa Fundación y en Espacio Vizcaya, estamos en un trabajo muy extenso ahora mismo, os debo algo, porque sé que estáis por ahí, os debo algo todavía, ¿vale? Pero hemos de poder desarrollar indicadores biográficos y evolutivos para poder determinar qué necesita, para que no solo sea una atribución subjetiva, que veamos cosas, ¿no? Por cómo vive su vida, cuál es su nivel de desarrollo emocional o su nivel de desarrollo motor o comunicativo, qué es lo que necesita, para que no sea solo subjetivo, ¿de acuerdo? Y siempre una vinculación estrecha con la familia, desde el acompañamiento a la familia las acompañamos, no se les forma en un sentido profesional, se les dota de capacidades y de actitudes y aptitudes y hace falta, se les acompaña siempre, pero no hay que formar a la familia, es importante. Bien, podéis partir de los temas centrales de la vida, los temas esenciales o de las necesidades humanas básicas, serían un poco las necesidades que podéis determinar, pero siempre la idea sería, sobre todo, partir de la observación, observar más e interpretar menos, ¿de acuerdo? Y escribir, la necesidad no puede ser una cosa que yo atribuya de forma subjetiva y la trabaje, la tengo que compartir, acordamos que los primeros días de la llegada al centro con esta persona lo más importante es que confíe, igual se ve menos efectivo en otros aspectos, pero insisto, la confianza, el reconocimiento, el que tenga sentido, no sé cuál puede ser la necesidad de la persona, pero pongamos en el centro lo fundamental debido al cambio por la pandemia. ¿Vale? La idea sería ahora, quizá a partir de, como se nos echa el tiempo encima, no sé cómo iremos de preguntas, Julia, tenemos muchas preguntas, tenemos pocas preguntas, puedes hacer el gesto, muchas, pocas. No me has entendido, tengo la duda si me estáis entendiendo, espero que me estéis entendiendo, Julia está silenciada. Es que te oigo, te oigo bien, pero es que a veces se te va la voz. Vale. Lo último que has dicho no te he entendido. Y no es cuando me muevo, porque llevo el micro, que no estoy bien. Cuestiones del directo. Sí, 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 no, y de poco entrenamiento, nulo en estos aspectos. ¿Quieres que pasemos a preguntas, Carlos? Mi pregunta que te hago, dijimos que yo hablaría 20 minutos, media hora, llevamos bastante más tiempo, entonces, mi idea sobre esta parte, la puedo alargar más o menos, dependerá del número de preguntas que hay. ¿Hay preguntas? ¿Se ha generado preguntas ya en el chat? Sí, ya se han generado preguntas y cuando quieras te las voy trasladando. De acuerdo, tan solo, pues acabaré con esto que para mí sea el esquema que utilices siempre para buscar alternativas, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con lo que ya conocéis que es el esquema de la globalidad, ¿de acuerdo? La idea es que hemos de hacer un cuidado y una intervención terapéutica saludable y para que sea saludable no solo tiene que ver con la parte orgánica, ¿no? De evitar el coronavirus, tiene que ser saludable en cada ámbito, ¿vale? Tiene que ser efectivo en cada ámbito que marcamos aquí. Y desde ahí van a salir mis propuestas en relación a las preguntas que puedan salir, ¿vale? Con esta idea de que todas las áreas están interrelacionadas, ¿de acuerdo? Yo creo que esto quedará para luego. Dejo de presentar. Vale. Y ahora respiro y os escucho, cosa que me hubiese gustado hacer durante mi exposición y no ha sido posible. Vale, creo que el problema no tengo yo con el audio de mi ordenador, así que disculparme que en algún momento no te haya entendido bien, Carlos. Bueno, pues empiezo a trasladarte que sí que hay varias preguntas. Mónica Fernández comenta que cómo se puede conseguir que el compañero entienda tu agobio y que respete que tienes un tope. en estos meses el nivel de exigencia ha sido enorme y aunque te dejan flexibilidad, si no haces todo lo que se te pide te quedas un poco atrás. Es complicado. Es un poco reflexión y pregunta. Sí, es la realidad, ¿no? De hecho, yo el lunes vuelvo a una residencia a la cual estoy acompañando la práctica, mi rol es de ahí. Soy externo, con lo cual no he podido estar estos meses porque no podían estar profesionales externos y realmente se ha respirado eso. Entonces, hemos de poder primer punto no ser muy idealistas porque eso nos hace daño. Me conocéis desde hace muchos años algunos y sabéis que soy muy idealista pero hemos de poder actuar en lo que sí que puedo hacer. ¿Vale? Entonces, primer punto, quizá no puedo ir tan lento porque hay menos recursos, porque las personas que vienen a trabajar no conocen todo esto. Entonces, primer punto es acepto lo que decía al principio, acepto lo que está pasando. No me peleo con eso. ¿Vale? Yo puedo estar desbordado y a veces el desbordamiento tiene que ver con mi ideal. Todo el día trabajando con calidad, todo el día trabajando con tiempo y ahora no tengo tiempo. Esa actitud lo que hace es que el poco que tengas lo pierdas. Yo siempre pongo, ya lo sabéis, pongo el ejemplo, yo empecé en el campo de atención a personas en ambulancias cuando iban los militares de Curroja, con lo cual con muy poca formación estaba en emergencia médica. Poco después estaba en un hospital psiquiátrico como auxiliar y nunca tuve condiciones idales en mis inicios porque no las tenía y recuerdo duchar con manguera, una manguera de bombero, no manguera de jardinero. Y no era ideal, pero el enfoque es ¿qué puedo cambiar? ¿Al compañero cómo lo puede entender? ¿Que necesito tiempo? Quizá no siempre lo puede entender o no quiere entenderlo o no sabe entenderlo. Entonces, había que ver cuál es el problema. no quiere entenderlo, no vas a cambiarlo. No sabe, explícaselo más, no puede entenderlo porque él igual es muy exigente consigo mismo y no permite que tú no lo seas. Hablemos, humanicemos esto. No somos supermanes y superwomans, tenemos derecho en algún momento a respirar. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. esto hay que ponerlo sobre la mesa. Habría que estudiar con detalle la situación hasta qué punto puedes irte o no puedes irte, pero hay que trabajarlo, hay que compartir el no puedo, hay que compartirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Si leéis el libro que os decía antes, es que me lo empecé a leer y lo cabía a las pocas horas, comentaba el doctor Gabriel Eras que de vez en cuando cogía cinco minutos para respirar y ya está. A veces cuando no puedo más es que quizá llego tarde y no he tenido esos tiempos de empiezo a cargarme, lo que hago es en este momento quizá estoy trabajando porque utilizo el momento estoy contigo y respiro y es como una pequeña válvula de escape. El tema, compañeros, lo mismo, transmítele lo que necesitas, humaniza la relación con él, no seas superwoman, no seas superman, no sé, hay que salvar la situación pero no de cualquier manera. Vale, otra pregunta que nos hace, bueno, es más un comentario, Esperanza Serrano, en relación a las mascarillas, comenta que he visto máscaras con las caras personales impresas, quizás esto facilite la identificación por parte del otro. Eso sería lo ideal, si al fin y al cabo lo ideal, si está bien hecho lógicamente y damos orientación. He visto algunas de esas que estaban mal hechas y dices, el corno es terrible, parece un monstruo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la mascarilla puede orientar o puede desorientar. Es el análisis perceptivo y comunicativo de la mascarilla, cosa que hasta ahora no ha estado sobre la mesa. La mascarilla tiene que ser efectiva, FFP2, FFP3, quirúrgica, ese ha sido el discurso que ha estado sobre la mesa porque es el que tocaba, hacía falta asegurar la salud. Hemos asegurado, ya sabemos qué tenemos que hacer, paso siguiente, analicemos las variables, en este caso, visuales, cognitivas, afectivas de la mascarilla, porque la mascarilla nunca es neutra a nivel comunicativo o a nivel global. Entonces, por supuesto, saldrán inventos, ya se han visto, por las redes, por WhatsApp, por lo cual os llegará un bar de Bélgica que imprimía, si te hacías la foto, te centrabas y te sería tu mascarilla blanca con tu foto a alta resolución, con lo cual, si las tenemos, sería ideal. Sería una muy buena reflexión. Coger la mascarilla, si queréis, sería la idea, al fin y al cabo, y de nuevo, analizarla desde este esquema. ¿Qué influencia tiene la mascarilla a nivel de comprensión, a nivel de movimiento? Quizás es poco, pero hay veces que una tengo que subir a nivel emocional qué pasa con la mascarilla, yo me agobio y respiro peor. Esa es la idea. Esto es lo que está pasando con la mascarilla, ¿de acuerdo? Conmigo y con la persona, busquemos alternativas. Siempre vendemos a este esquema. Otra pregunta, por favor. Patricia Romero comenta que a mí me preocupa mucho la comunicación verbal con los chicos con dificultades auditivas que se fijan mucho en la vocalización cuando hablas para entenderte mejor. He estado viendo formatos de mascarillas, pero no sé si es una solución para ambos. Si el tema es la articulación, yo sería un mal interlocutor por lo poco que articulo en general, la mascarilla simplemente te afecta al volumen. No sé si toca la frecuencia, yo creo que solo toca al volumen y en ese caso hay una opción creo yo que sencilla que es utilizar un micro de solapa con un mini amplificador. si no te trabajas con muchas personas con hipoacusia y detectas esa dificultad, soy menos efectivo al comunicarme. A mí me ha pasado en la intervención con alguna persona por el hecho de que me oyen menos, subo el volumen de la voz, eso acaba agotando, al final acabo hablando menos. Entonces una solución sería incorporar al equipo de protección individual un equipo de amplificación individual. No sé, igual es una locura, pero pensemos en soluciones que sean prácticas efectivas. no es caro, quizá hay sobre 20 euros hay equipos que puedes encontrar simplemente es un micro de solapa y un mini altavoz que amplifica tu voz. Detectemos la dificultad frecuencia o volumen. Hay una compañera que nos comenta que tenemos alumnos que buscan nuestro contacto físico y que no entienden que no podemos acercarnos y tocarlos como antes. ¿Cómo podemos gestionar esto? Mi principal pregunta sería el responsable médico de ese servicio pero realmente no podemos tocarlos. No estuve, estaba con otras cosas en el seminario que hiciste con Médicos Sin Fronteras pero el contacto no está prohibido. El contacto está prohibido sin medidas de seguridad. Entonces, ayer veíamos unas imágenes en portales, varios periódicos que había hecho Biel, no recuerdo el apellido, lo intentaría añadir. De hecho, le pedí permiso para utilizar la imagen, no me respondió y por precaución no lo hice pero en el Twitter lo podéis encontrar. Si me seguís en Twitter podéis ver la imagen en el cual se veía una fotografía, varias fotografías de una residencia del grupo Vallesol, si mal no recuerdo, que habían instalado una cortina muy fina de plástico transparente con unos agujeros y al mismo tiempo habían dado a la persona, tanto a la persona usuaria como al profesional, unos manguitos de plástico que permitían el abrazo. Entonces, el contacto no está prohibido. El contacto está prohibido sin las medidas de higiene necesarias. Busquemos las alternativas. Hay alternativas. Pero no dejemos que haya esa pérdida de contacto. Y por supuesto, hablaba con la guardería, en una guardería de niños sin discapacidad que también van en una línea de pedagogía del encuentro, pues decían, Carlos, vamos a dar la mascarilla quirúrgica para no contagiar a los niños y vamos a permitir el contacto. Es una decisión que se hacía, por supuesto, con supervisión médica. Entonces, yo os diría, no denostemos el contacto. La nueva normalidad, para mí, lo hablaba con Julia hace unas semanas, creo que no es aceptable aceptar siempre la distancia física como única vía. Insisto, busquemos alternativas. Por eso pienso que el EPI a veces permite el contacto. Dejas de pelearse con el medio del contacto y abrazas. La alternativa puede ser, llego, me pongo una ropa limpia en el momento de abrazar. Vengo limpio una ropa casi higienizada, me la pongo en una bolsa, me la pongo en el momento que llego al aula o al servicio o que voy a abrazar a esa persona. Yo optaría por eso. Pero no aceptéis la falta de contacto como forma de la nueva normalidad, creo que no sería sano. ¿Qué opinas, Carlos, sobre las mascarillas con transparencia en la zona bucal? Si son efectivas para el uso que tienen, son ideales. Vigilate el marco. Hay algunas que tienen marco, un marco colorido, con un patrón de flores y volvemos a la desorientación. Claro, lo ideal sería que me viese la cara. Ahí hemos de valorar igual, es un tema médico que tenía que subir una enfermera o un médico una pantalla muy grande, muy bien cerrada, que realmente impida que yo proyecte aerosoles, que yo proyecte gotas, al fin y al cabo, igual es suficiente. Pero al fin y al cabo, si mantenemos la distancia, pues adelante. Mascarillas transparentes que orienten. Para mí es la solución al problema de expresión facial y la solución a las personas que leen los labios. Si son personas que leen los labios, pueden comprender tranquilamente el marco floreado no le molestará para nada, porque sabe que es un marco floreado. Si la persona aparte de discapacidad auditiva o de dificultad auditivo tiene una alteración intelectual y problemas de orientación, el marco floreado quizá le puede desorientar que lleva la cara. Entonces ahí pensemos si es más efectivo el transparente con floreado o el simple con la sonrisa o la blanca con la impresión de la cara que llegará, nos llegará, si ya mismo llegan estas cosas. Vale. Elizabeth Martín nos pregunta en nuestra residencia iniciamos hace semanas las visitas de los familiares a las personas usuarias. Por cuestión de prevención el protocolo no permite el contacto físico, es por eso que muchas familias han decidido no venir a ver a sus familiares por miedo a reacciones adversas. Carlos, ¿tú crees que aún sin contacto físico sería positiva la presencia del familiar en caso de que la persona usuaria no comprenda esta situación? Esa respuesta no puede ser genérica. de nuevo tendría que volver a la presentación de antes y ver qué implica para esa persona. ¿Vale? Si voy para atrás aquí. Disculpa. Sería así las rayas que no puedo sacar porque tengo el curso de esta manera. Hay que ver qué le pasaría a esa persona cuando percibe el familiar, lo ve, pero no puede tocarle. ¿Vale? Quizás no lo entiende. No entiende. Entonces, la solución no será explicarle por qué no porque no lo entiende. Si puede llegar a entenderlo desde la explicación adelante. Pero hay veces que no tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con lo emocional. Veo a mi familiar, veo a mi madre, veo a mi hija, veo a mi hermana y necesito abrazar. ¿Vale? Necesito abrazar y el movimiento que me surge es de acercamiento. Si la persona esa percepción visual le hace sufrir, yo buscaría alternativas. Alternativas que pueden tener que ver por cómo hay comunicación, el uso de pantallas, a veces es útil, a veces no lo es porque esa persona no ve a su madre, ve una imagen de su madre y no la reconocer como tal. Entonces, primer punto, el protocolo es de que no haya contacto físico. Yo siempre he trabajado en un entorno multidisciplinar con un trabajo interdisciplinar con una idea de intervención transdisciplinar. Esa es mi evolución como profesional ya desde la institución Valmes donde crecí como persona y profesional. Y había médico, había neuropediata, había psiquiatra, pero las soluciones siempre eran en equipo. Y esa es la parte que yo, si tengo voz, a veces no la tengo, ahí ya tenía porque era socio de la cooperativa y todos teníamos voz lógicamente, pero la persona no solo es salud física, es una cosa que profundizaremos más el lunes con la mano de Bárbara Rolet, que es enfermera, pero la idea sería ¿puedo influir en el protocolo o no puedo influir en el protocolo? El protocolo está pensado desde la parte sanitaria, de garantizar la evitación del contagio. ¿Se le puede dar una vuelta? ¿Se pueden incorporar aspectos afectivos a ese protocolo? Porque simplemente es importante y busquemos la alternativa. Busquemos la alternativa para que haya ese contacto. Blindemos a la persona, o sea, si lo hacían en las UCIs para despedir a tu padre, ¿por qué no hay que hacerlo en una residencia? Antes no habían EPIs, ahora hay EPIs. Entonces, ponte un EPI, vístete de lejos, acércate, que te huela, que te reconozca. Yo es lo que te diría, nunca pongas la salud en juego, nunca lo hagas, sería un error. Pero si lo hacen en proyecto UCI, con H, ¿cómo vamos a hacer una clase? No tenemos motivo médico. Es lo que os diría, sin ser médico, y un médico tenía que discutirlo, hablarlo, y sé que es muy delicado. Hemos pasado tiempos muy delicados, han habido residencias que han perdido personas usuarias, han habido pérdidas en profesionales, entonces yo entiendo perfectamente el tema del miedo. Y el miedo no hay que quitarlo, es un error, no tengas miedo, no, ten miedo, pero no lo actúes siempre. El miedo te da precaución, para eso tiene que servir el EPI, para mantener la salud. Y por eso, creo interesante que el EPI permite el contacto. Es lo que os diría, no nunca le diría a mi médico, si es mi responsable, no lo haría. Me gustaría saber si está Marta, Marta de Espacio Vizcaya, que es médico, no sé si estará o no, al otro lado, como no la veo, pero yo es una pregunta que haría Marta, o a algún otro responsable médico de Espacio. Yo sé que en Espacio Vizcaya se construye de esta manera también, Marta aporta la parte médica y escucha al resto de profesionales, a la psicóloga, a cualquier profesional, y se construye, la intervención no solo es sanitaria, no es socio-hospitales. Y si alguien lo piensa, búscate el referente en el proyecto UCI para humanizar. Si queréis ser un hospital, cosa que no creo que sea la intención, una residencia es una casa, no es un hospital. Y en el caso que lo queráis ser, nos vamos al límite máximo, buscar cómo humanizan en algunas UCIs. Si ellos pueden, también nosotros. Es lo que os diría. Vale, nos comenta Luba, tengo una duda enorme en cuanto al uso de guantes. Se ha cuestionado mucho su uso, ya que es fácil utilizarlos mal e incrementar el riesgo de transmisión. Además, teniendo en cuenta el cambio constante de contacto con diferentes usuarios y usuarias, tendríamos que estar cambiando de guantes constantemente, lo que supone un gasto económico y medioambiental enorme. Carlos, ¿cambia la posibilidad de trabajar sin el uso de guantes, pero utilizando medidas de higiene estrictas con gel desinfectante frecuente, lavado de manos, etcétera? Luba, imagino que es de San Xerome, lo cual es más fácil responderte con ese fantástico equipo que tenéis. Es una respuesta que debería dar un médico, porque yo no soy médico, un enfermero, ¿de acuerdo? Pero hemos leído, hemos hablado mucho con compañeros que son enfermeros en Alemania, el guante realmente a veces es más perjudicial por lo que acabas de comentar, porque me pongo un guante y con ese guante voy a otra persona, error, es más efectivo tener encima, o tener en el aula, en el espacio, el gel hidroalcohólico y antes de cada contacto, después de cada contacto, ponerte gel. Es una respuesta que yo te puedo dar de lo que he recibido de compañeros que son enfermeros y formadores de basada en Alemania. Entonces, el apunte que lógicamente eres tú, porque sé que estás muy comprometida con el medio ambiente, del uso de guantes y el efecto que puede tener, es un aspecto que yo no había pensado, pero no olvidemos la cantidad de plástico que se va a generar ahora por el uso de los EPIs. Entonces, racionalizarlo, hagamos, insisto, mantengamos la salud, también la del planeta en este caso, queda casi como un eslogan, pero tienes toda la razón, si no es necesario, guantes, ¿cuándo? Cuando un tema de fluidos, sería lo más, hay fluidos corporales, limpieza de boca, alimentación en algún caso, en una higiene, corporal en el cual hayan fluidos, pues igual si, para el día a día, yo hablaría con mi médico, con mi enfermera, mis médicos y enfermeros de reféns me han dicho, Carlos, buena higiene y sin guantes. En las guarderías van a hacerlo así, en las guarderías que yo asesoro o que yo... con quien yo trabajo. Comentan también que con respecto a la pregunta que salió en relación a las mascarillas para personas con dificultades auditivas, se ha diseñado una mascarilla con pantalla transparente que permite visualizar la boca. Podrías, bueno, esto más o menos lo has comentado antes, ¿no? Sí. Opinión, ¿no? Sobre este tema. Esto, yo de verdad, o sea, me llamaréis pesado y monotemático, pero siempre que hay una dificultad para mí la herramienta que sirve para analizar qué efecto tiene es esta. Cojamos la mascarilla, pensemos en la persona, esa persona, ¿entiende o no entiende? O sea, volvamos a esto siempre, por lo cual va a ser para la mascarilla y para cualquier otra cosa. Esto va a ser simple, es muy complejo, son muchas variables que nos piden que estemos todos. Quizá habría que añadir la salud por aquí, ¿no? Para no dejarla de lado, ¿de acuerdo? Y acordaos que aquí al lado estaría también mi globalidad con todos mis aspectos. No hay ninguna herramienta que sea válida para todos. Esa es la cuestión. Mónica Fernández comenta, igualmente con la ropa que llevamos al entrar en el cole, a Pace Toledo, no nos queda claro cómo hacerlo. Si estás en clase, vas con la ropa, luego trabajas con otro grupo en el recreo, te lo cambias, en el comedor cuando llega la hora y luego vamos otra vez a clase, ¿por qué continuamos por la tarde? ¿Qué usamos como vestimenta? ¿Qué nos recomiendas? A ver, hay una parte muy médica en todo esto y voy a intentar ser respetuoso con ese aspecto que no es mío. La parte de... Es que creo que me estoy metiendo en cosas que no son mías. Tenía que haber por ti un médico para la parte de contagio. Es lo que yo te diría. Esa parte no te la quiero responder porque no soy médico. Desde la parte visual, desde la parte afectiva, si vamos a cambiarnos de ropa en cada entorno porque el médico así nos lo mandan, que no sé si es necesario, insisto, desconozco el protocolo de cada médico, intentemos que haya coherencia, que se nos pueda reconocer. Hay veces que los uniformes son muy parecidos. A veces se diferencian por perfil profesional. A veces vamos todos igual. Si vamos todos igual, todos con el pijama lila, que es muy habitual, o la bata lila y el chándal lila y azul y nos ponemos una mascarilla con el pelo recogido y un gorro, ostras, algo perdemos de la parte de diferenciación. Entonces, yo no te voy a responder si es necesario o no pues una respuesta médica. Yo creo, como persona que no me dijo llegar por el miedo y porque he leído que el contacto no es la vía principal del contagio, yo no lo haría, pero yo le pediría siempre consejo a mi médico. La parte visual, la parte orientativa, lo de la foto que veía antes. Yo no te voy a decir no te cambies de ropa, te voy a decir cuando te cambies mira el efecto. Hay cosas visuales, hay veces la bata blanca, y dices, bata blanca no, por Dios, que aún se ve en algún espacio. Entonces, no sois hospitales, entonces, que igual, insisto, no es lo más importante, es lo que está debajo de la bata blanca, siempre es lo que humaniza. Pero la bata blanca tiene un efecto visual, bata blanca, pared blanca, mascarilla blanca, ¿quién hay ahí? ¿Entendéis? Yo te puedo responder desde la parte visual, desde la parte afectiva, desde la parte perceptiva, no desde la idoneidad o no de la parte sanitaria, que no soy la persona que tiene que responder. Lo siento, si esa era la idea. Comentan, en el camp Reina Sofía está difícil tener distancia sobre todo en las actividades de la vida diaria, es difícil, mis compañeros van con mascarilla, delantal y burro, lo más difícil fue la sectorización y que pasaron todas las actividades, nos quedamos como hace 10 años en cuidados básicos y comenzar el tema de videollamadas hasta que aprendieron y sus madres aprendieron a cantar y perdieron la vergüenza. Muy bien, muy bien. Muchos recuerdos a los compañeros del CAMP, estuvimos allí hace unos años. Creo que es eso, es un poco lo que decimos al principio de no me peleo con lo que tengo, porque eso solo añade más dificultades y veo que puedo cambiar. Yo pensaría cuando todo se estandariza, perdemos capacidad de humanización, perdemos capacidad de distinguir de quién trata a quién. Los protocolos sanitarios que no están humanizados son muy estándar. Entonces, yo a eso no los miro. Seguro en cuenta si mi centro es así, pero yo miraría hacia proyectos sanitarios que humanizan, que cada vez hay más, por supuesto. Entonces, miremos en ellos. Busca alternativas para que diferencien, da tiempo al conocimiento de si es posible, me he visto, me pongo ese EPI en la distancia. Son cosas que igual ya he repetido y no quiero hacer de muy cansino, pero es mantener abierta la creatividad y no quedarse solo con la salud física. Lo que has descrito ya es fantástico. al fin y al cabo. Comentan con respecto a la formación de las familias, acompañamiento seguro, pero no es importante darles información ya que están en contacto ellos más que nosotros. Sí, lógicamente es una cosa que hemos hablado mucho. El mecanismo para que el miro tenga menos incidencia es la información. Es fundamental la información. Pensad que ha habido un exceso de información constante en los medios de comunicación y información que iba hacia la línea de la alarma social. No sé si eso tiene mucho efecto viendo un poco la fase 3 o la normalidad, pero informemos a las familias, tengamos documentos que les ayuden en decir, mira, si quieres saber más aquí tienes, pero porque yo vaya a tu casa después de 15 días de haber pasado un test, igual hay riesgo, pero si no tengo síntomas y si voy con un equipo de protección no puede pasar nada. No debería pasar nada. Insisto, lo hacen en las UCIs. Para mí ese es el mensaje que es casi un mantra. En las UCIs lo hacen. ¿Por qué no hacerlo con alguien que no hay síntomas? Se podría decir y se podría pedir que haya un test. El test son fotos. Te dictamina que en el momento que se hizo el test quizás fue negativo, pero quizás en el periodo después se ha desarrollado un positivo. Son cosas que aprende hay una compañera que está en formación como formadora de basal que es enfermera y trabaja en pelativos. Entonces, ella nos informa de todo esto. Entonces, trabajemos en lo posible con medidas de seguridad, pero informemos a las familias, acompañemos a las familias. Han estado muy solas. Insisto, habéis hecho todo lo posible utilizando estos medios, pero la familia que quiera, que pueda e ir más a las casas. Y sé que está ahí Manu Pacheco que imagino que está ahí porque no lo veo, me dijo que vendría, pero es un momento para utilizar mucho más el modelo centrado en la familia y actuar más en medio natural. Sabemos que no es suficiente porque no lo es, no son profesionales, habrán un montón de carencias técnicas y de recursos, pero acompañemos más a las familias y el primer paso es informar. Estoy de acuerdo contigo. Comenta Victoria con respecto a los babis que usamos o el EPI por lo que hablábamos, nosotras somos tres en el aula. ¿Sería conveniente asignarnos un color distintivo a cada una o algo así? Victoria, no sé si serás Victoria de Balmes o no, por poner cara, que para mí es una necesidad. Siempre dependerá del dispositivo o del servicio donde trabajes. Hablando con Ana que creo que también está por ahí, formadora de Basal de Cádiz, decía, es que mis niños lo ven. Entonces, todo esto no tiene importancia porque la visión va a ser la misma por no sobreactuar. Entonces, si el color puede ser un elemento que ayude a los chicos a orientarse, utilizarlo. cuando el color desorienta, cambiarlo. Entonces, vuelve a ser el análisis de la globalidad. ¿Qué efecto tiene la visión de tu cuerpo de un color determinado? ¿Afecta? Alternativas. Las que hayan, las que sean posibles. Cristina García Lorenzo comenta, ¿tienes conocimiento de modelos ya implantados en algunos centros que puedan ser referentes a la reorganización de la actividad docente, delimitar los espacios, analizar recorridos preferentes, cambiar horarios para simplificar el número de profesionales que intervienen con el alumnado? No ha habido nunca algo así en la historia del ser humano, por lo cual, no hay hoja de ruta. Y si la hay, es el inicio que ha marcado alguna administración o alguna asociación. Yo creo que es muy importante que utilicéis este foro, que no quede aquí, sino que lo hablábamos el otro día que se traduzca en algo que os ayude a compartir como Aspace, que eso es un colectivo y un movimiento que trabaja muy junto, entonces utilizar a la confederación para que eso sea así. Yo no conozco ningún referente que sea para mí el único o que sea el bueno. Entonces, para mí los buenos son aquellos que trabajan en equipo, que tienen una mirada transdisciplinar, donde se cuida la salud de las personas, pero no se descuida la parte de afectividad y la parte social. Entonces, no solo seamos centros que garantizan salud física, el protocolo que solo garantiza salud física para mí no es un protocolo suficiente y es muy importante y es el primero y ahí estamos todos. Es el que primero se ha diseñado. Hasta que no ha habido ese protocolo no se ha empezado. Hemos visto imágenes de muchos Aspaces, qué bien, por fin, atención individual y yo con el EPI y el niño ahí con la cara de socorro, ¿quién es? Y por suerte esto se ha podido hacer, ¿vale? Yo no voy en contra de esto, pero hay que añadir algo más, que ahora vendrá por algo natural, hay que al protocolo del EPI se añada algo más. Hacía la broma ayer con el, con esta imagen del fotógrafo Biel, Biel 1 es su Twitter, no me acuerdo el apellido, que con el EPI hemos de diseñar los ETI, ¿no? Los equipos de ternura imprescindible. Entonces quizás organizar el espacio en un espacio de abrazos, si hay algún plástico venga ahí nos achuchamos, pero no dejemos que la situación mate la piel. Entonces, esa es la idea. No hay protocolo, mi respuesta es que no hay protocolo y hay que hacerlo y hacerlo de manera transdisciplinaria. Tenemos compañeros de Argentina, Josefina Fiteola, soy de Argentina, mamá de Guadalupe de 14 meses con parálisis cerebral. Una de las profesionales que trabaja con ella de evolución usa mascarilla transparente donde se puede ver su boca. Las han realizado diseñadores industriales y sirve de mucho. Perfecto. Yo creo que todo esto nos sirve de impulso para generar conocimiento y compartir. Estamos en la época pilosa del copyright. Yo creo que si salimos con esa nos estamos equivocando. Es momento de compartir. Más que nunca hay que compartir. Yo considero que las necesidades de las empresas son unas, pero las nuestras pasan por compartir. Es cierto que a veces si no está homologada no la puedo utilizar por temas de protocolo y por temas de incluso de ISO. No puedo utilizar una mascarilla que me hago yo en casa aunque esté súper bien cosida pero a veces tenemos ese límite. Entonces, está genial que empiecen a haber ya producciones industriales de todo eso. Pero creo que con esto no se debería hacer negocio. Lo que se está haciendo. La empresa no siempre es humana. Gracias. El Cruzado de Argentina. Buenos días. Desde San Juan de Dios, Las Palmas. Me preocupa la vuelta a las aulas basal. Uso de material sensorial, higienización del mismo, posible contacto a los niños, alimentación en comedores, contacto cuando el contacto es muy intenso, secreciones. ¿Cómo conseguir y seguir trabajando sin desligarnos en nuestra filosofía de trabajo y cumpliendo con las medidas de protección? La verdad que esta pregunta es clave. Es la realidad. Primero, muchos recuerdos a San Juan de Dios, a los compañeros de los servicios allí hace años que no voy pero estoy encantado. Siempre tengo un grato recuerdo de ellos. Va a pasar algo y es lo que decíamos de va a haber cambios y quizá vamos a venir o vamos a ir a hacer un espacio más de cajitas individuales. Antes estaba la caja de somática, ¿os acordáis? Con elementos para ayudar a que el chico sienta su cuerpo. No tanto las texturas sino más su cuerpo, acordaros. Las cajas de táctil para que pueda descubrir el mundo van a partir de la piel, cajitas de olfativa, degustativa. Tendremos que tener a hacer unas cajitas individuales. ¿Por qué? Porque con estos chicos más con el perfil de San Juan de Dios que lo conozco hay mucha secreción, realmente hay mucha salida, hay mucha explosión a través de la boca y la manera de que eso no sea un peligro de salud sea tener una caja de cada alumno. Entonces, si tenéis cinco alumnos en lugar de una sola caja para hacer táctil tenéis que tener cinco y por supuesto es una respuesta sanitaria después de cada uso había que higienizar. Hemos de convertirnos un poco en Mr. Proper, Don Limpio, se llama ahora, creo recordar, o al revés, no me acuerdo. Pero sí, o sea, no convirtamos un aula de una escuela en un hospital, eso es lo que os diría, pero que no dejemos que se contagien. Entonces, hemos de ser más estrictos con la higiene y tener el material mucho más individualizado. Material de un solo uso no lo veo factible en muchas cosas, la verdad, ni útil, ni, como decía Lua, respetuoso con la naturaleza. Entonces, cajitas individuales se me ocurre. Comenta Ana Álvarez, soy Ana y en primer lugar agradecerte tu ayuda y cercanía, nos has hablado de calidad y calidez. Entiendo que esto requiere un trabajo personal de conocernos y reconocernos en esta situación. ¿Podría servir un autoanálisis desde la globalidad de nuestras propias actuaciones? ¿Sería conveniente contar con herramientas como la intervisión para poder ayudarnos como equipo profesional? Ana, sí, no sé quién es por los comentarios de San Álvarez. Ella es formadora también de estimulación basal de Cádiz. Gracias, Ana, por la pregunta y por la ayuda. Explícame mejor. Utilizar el esquema de globalidad para conocerse. La idea que acaba de decir Ana la encuentro en un nivel muy avanzado. Ana eres muy analítica, muy observadora, muy detallista, muy humana y yo sé que Ana ha utilizado este esquema para un montón de cosas de una forma práctica. Ha utilizado este esquema para ayudar a compañeros que son nuevos a observar a los niños y a aprender a escucharlos. Utilizarlo para nosotros puede ser una idea, es agotado, porque ¡ay! Llegamos al aula, yo con el EPI, ¿cómo siento el cuerpo? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué emoción siento? ¿Cómo me muevo? ¿Qué entiendo? ¡Uf! Es ideal. No sé si al principio es mucha faena y pues he intentado simplificarlo. Entonces, es ideal, Ana, es que siempre estás ahí en el top del análisis. Entonces, es una muy buena herramienta, para mí es la forma de ver el mundo y también de verme a mí en ocasiones. Es como un prisma, como unas gafas de decir ¿ahora qué está pasando? Entonces, es una muy buena guía. Inicialmente, por los cursos que hago en la cual intento acompañar a que las personas se puedan escuchar y escucharse mejor, lo veo, para iniciarse, lo veo complejo. Si alguien ya lo está haciendo, que lo aplique. Lo veo más simple en las preguntas que he puesto al principio. La segunda pregunta que tenía que ver con la intervisión, no he preparado nada de intervisión, tenía que buscar rápidamente, pero es igual, lo añadimos como temas pendientes. La intervisión es una manera que aprendí en el año, no sé si fue en 98, 97, en servicios sociales. Era una herramienta que utilizaban en trabajo social para compartir casos. En esta moción basal, desde el, desde el, más o menos, en el 98, el 99, lo llamamos como herramienta para compartir en el equipo. Entonces, intervisión, si buscáis a Martina Erpenbeck, si alguien ya está buscando con Google, como estáis en vuestra casa, con el ordenador y el móvil, lo estáis haciendo, para mí la referente es Martina Erpenbeck. Si no lo ponéis bien, Google os corrige. Es con ella con quien aprendí. Con ella aprendimos la intervisión que es una forma de estructurar la comunicación para trabajar dificultades, para trabajar mejoras. Entonces, la intervisión para compartir estos aspectos emocionales dentro del equipo, como pregunta Ana, sí, pero con cuidado, porque la parte emocional siempre es la más compleja de compartir. Y con la intervisión vas realmente, de una forma muy rápida y efectiva, puedes llegar al fondo de lo que está pasando. y, por supuesto, al principio, la intervisión se puede tomar como una herramienta de diagnóstico, que es una confusión, es una herramienta para acompañar a la persona a que pueda encontrar alternativas. Si se utiliza así, sí, si se utiliza de una forma diagnóstica para sacar que el otro cuente, es un error. Recuerda que es una herramienta para asesorar entre compañeros, utilizarla con esa intención. Son etapas muy sencillas, son muy simples, están muy bien estructuradas. Lo primero sería, pues eso, delimitar el tema, lo siguiente es una pequeña entrevista, después vienen algo de feedback, cómo has sentido tú a la persona, a un nivel físico, a un nivel emocional, luego hay hipótesis, qué lanzas, qué puede pasar, qué puede estar pasando, ¿de acuerdo? Siempre hay un feedback de la persona que es aconsejada y al final salen alternativas de mejora, es el momento de lluvia de ideas. Esta forma de plantear el asesoramiento es ideal. Lo habitual es, Carlos, tengo un problema, vamos todos con el mismo color, ¿qué hacemos? Tienes que hacer esto. Y empezamos por el consejo. Intervisión te permite dejar el consejo para el final, que salgan un montón y la persona que pregunta que elija. Entonces, como herramienta, gracias Ana por ayudarme a recordarla en este foto. Es muy bueno, la recomiendo. pondremos las etapas y la descripción en el documento final. Vale, hay otra pregunta que te... ¿Cómo no voy a tener prisa si me puedo contagiar mientras le lavo los dientes a la persona con la que estoy trabajando? Sí. Hay un punto que sería inevitable, ¿no? Cuando me dejo invadir por el miedo. Tengo miedo y voy deprisa. Y es habitual, hay veces que esto se ve, lo vi en la residencia, vuelvo el lunes, espero no verlo y si lo veré, pues acompañaré. Entonces, lo primero sería ten miedo, acéptalo, lo que decíamos al principio de la presentación. pon algo de cabeza y incluso observa a la persona si esas prisas le ayudan a que la higiene sea efectiva. Lo vimos con compañeros también de Galicia, en una higiene de dientes muy rápida era muy poco efectiva. y además la velocidad aumenta el margen de error. Si voy rápido me puede morder el guante, me puede dar un manotazo y saltarme la máscara y la pantalla. Entonces, no sé si habéis visto algún día trabajar alguien en urgencias o en emergencias. son súper efectivos, son eficaces, son con movimientos a veces incluso robotizados porque son en el sentido de la eficacia no en el sentido de lo no humano, pero no van histéricos moviéndose, son precisos. Entonces, lavar los dientes, hacer una ducha a una persona con alta dependencia en situación de posible contagio nos pide precisión, no nos pide velocidad. Porque la velocidad, vemos al esquema de globalidad, lo que hacemos es que él se mueva más rápido, yo también a veces tardo más. Esto lo hemos observado, recuerdo en el camp de Reina Sofía en Canadia, esa persona que no había manera de ducharle porque odiaba la ducha en la cabeza y se ponía a gritar y no había manera. Y encontramos una manera de ducharle diferente que esa es la ventaja de utilizar el esquema de globalidad y se acababa antes y no nos peleábamos. ¿De acuerdo? Entonces, no te digo que no tengas prisas, el mensaje es decide si las actúas o no las actúas. Esta es la parte del esquema inicial en el cual puedo aceptar lo que tengo o no puedo aceptarlo. ¿Vale? Una persona usuaria de mi residencia con autonomía total y sin tutela me pide que me acerque a él sin mascarilla. Ninguno de los dos tenemos síntomas. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta es real. ¿Vale? Es real y al fin y al cabo hay personas que viven en residencias de Aspace que es su casa y nadie decide sobre su vida. ¿De acuerdo? Entonces hay una parte que nos podría llevar a un dilema ético. Él puede decidir sobre su vida pero tú también puedes decidir sobre la tuya. Aparte del dilema social que puede implicar el riesgo de contagio quizá no a ti quizá él puede decidir contagiarse pero si él se contagia igual acaba contagiando a su compañero a su madre o al enfermero que es mi hermano que trabaja en urgencias. Entonces es un dilema ético yo creo que no voy a dar la respuesta ahora que no es fácil había que hablar largo y tendido pero no es sencillo tomar la decisión ah es solo mi vida no no solo es tu vida también insisto me voy a trabajar urgencias y no lo veo desde que empezó la pandemia entonces yo no quiero que tú le pongas en peligro la vida a él y quizás un efecto mariposa entonces yo trabajaría mucho en qué pasa con la mascarilla qué te molesta qué te impide qué no ves no ves mi boca no me oyes hablemos de ello porque esa parte sí que hay que trabajarla porque eso es inevitable es ilegal ir en un centro a un centro comercial o ir a una tienda o ir a transporte público sin mascarilla entonces tampoco le ayudo a esa persona otra cosa que sea su casa y su habitación pero yo no soy su pareja no soy su hijo soy un profesional efectivamente cercano y no sé si puedo tener opción por mucho que él me pida de vale como tú quieres me quito la mascarilla porque a ti te da igual con contagiate me quito la mascarilla no es tan sencilla la respuesta una respuesta que yo hablaría con ahora no recuerdo el nombre hay un filósofo muy vinculado a la discapacidad si hay alguien de Nexa igual me lo puede recordar que habla mucho sobre aspectos fundamentales de la ética en el trato de personas con discapacidad ahora no recuerdo el nombre lo leía con él por su tema de ética ¿qué hacemos si una familia se niega a traer a su hijo al colegio? como siempre lo primero es que no hay un estándar no puedo decir pues tiene la obligación porque está en edad escolar y si no lo hago lo denuncio esto se podía hacer antes de la pandemia es absurdo actuar desde la ley en este caso creo yo de obligar había que ver la dificultad había que ver el riesgo trabajamos con niños con una salud muy frágil y por mucho que le digas a la familia que no hay riesgo que está todo controlado ¿quién eres tú para plantearle la posibilidad de que su hijo que vive al hilo de la vida por patología respiratoria ¿quién eres tú para decirle que lo traiga al cole que no pasa nada y que no tenga miedo? entonces yo no trabajaría en la necesidad de la persona en la necesidad del niño y en la necesidad de la familia ¿quién hace falta el niño? necesita material de cambio postural necesita la presencia de la logopeda como decía en Argentina insisto yo creo es un mal presagio que tengo por cómo van las cosas que habrá un rebrote y no podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora entonces habrá que acompañar a las familias más de lo que hemos hecho insisto en el caso de Ana y de Rocío de Cádiz podéis ver parte de su producción que han hecho para acompañar a familias es fantástico lo que han hecho espero que veáis más en los próximos días en la web entonces hay mucha cosa que hemos producido hay interacción a través de Zoom y a través de Meet y todo esto pero si alguien lo quiere traer yo no puedo forzar de poder acompañar y no dejar que algo quede descubierto compañeros de Nueva Acción de Valencia no sé si estáis por ahí es una asociación que trabaja con personas con daño cerebral adquirido e hicieron eso se planteaban ir cuatro horas cada día cuatro horas a la semana no recuerdo ahora me confundo pero habían cuatro horas seguidas de un profesional en la casa de cada persona si no cada día creo que a la semana no recuerdo porque era mucho no era aquello de que voy una hora y ya está voy y estoy y te acompaño a ratos trabajo con la persona a ratos trabajo con la familia a ratos permito que la mamá que ya va no sé cuántos días sin poder salir porque tenía que estar cuidando de su hijo o bajarse a comprar para esa idea de acompañar a la familia en el sentido más estricto por lo que es aquí en este contacto también puedo añadir algunas instituciones con quienes se han mantenido contacto como con la espacia y la espacia igual ha sido con nueva opción de Valencia acompañemos nos forcemos y comprendamos si las personas con quien trabajo no pueden llevar mascarilla ¿qué pasa con su participación social? aquí hay que picar piedra sí, no lo digo porque primero es legal ¿vale? una persona con discapacidad puede ir por la calle sin mascarilla lógicamente sin síntomas cubriendo un poco la distancia de seguridad necesaria pero hay que luchar por ello ¿no? el derecho a la diferencia ¿no? que hemos de luchar por ello también se ha de ver en esto entonces hemos de intentar picar piedra con la sociedad para defender que hay formas de participación que no pueden llevar la mascarilla y esto hemos de aceptarlo quizá lógicamente es simplemente estoy un metro y medio es que no me contagio es que si no sería como ponerme la mascarilla ahora que estoy delante tuyo no me puedes contagiar entonces mantén las distancias pero no neguemos a la participación social sino creo que sería una carencia muy grande que bastante están sufriendo ya justo comentaba de lo que estabas diciendo de Abapace comentaba Sonia de Abapace en mi centro se preguntaron a las familias las necesidades que habían surgido y en base a eso unos vienen al centro otros de manera ambulatoria algunos asistencia en casa y otros a través de videollamadas de seguimiento Abapace también sois un referente en cómo acompañar a familias con todos los servicios que tenéis desde temprana hasta casas porque las residencias son casas al fin y al cabo entonces es esa idea hay una cosa que igual decís así el uso de formularios facilita un montón la recogida de información de diferentes colectivos con una opción hicimos un formulario junto con Irene Borja de Valencia un formulario para detectar necesidades de los profesionales y de las familias entonces de repente hay un montón de preguntas que se podían resolver desde el móvil en el cual la persona podía ir clicando cuál era el nivel de preocupación de cada aspecto por supuesto añadiendo campos cualitativos para que las personas pudieran pedir de forma personal e individual entonces el formulario hoy en día se envía al móvil se hace en 5 minutos y tienes mucha información lo que dice Abapace personalicemos la atención y el pan para todos quizás momento que los servicios se abran que haga un mix entre atención centrada en la familia en casa atención en el centro nos toca diversificar nos toca diversificar por la vera que tenemos en los centros Comenta Cristina García Lorenzo que en las aulas con alumnos que no van a permitir ni los EPIs ni la distancia social ¿cómo podemos plantear la interacción que ellos van a promover su normal funcionamiento? Alumnos tenía que saber más si son alumnos con pluridiscapacidad que por cuestiones respiratorias o cuestiones de comprensión no pueden aceptar la mascarilla y se la quitarían con el poco momento que les queda o si son alumnos más que una problemática conductual importante que se niegan por actitud el tema de la mascarilla la respuesta sería diferente según el colectivo más que nada porque si hay una gran dificultad de movilidad está clara que podemos tener suelen ser aulas que permiten que haya un metro metro y medio de distancia entre ellos lo cual a mí me dolería y me duele poder verlo pero a veces es la manera de hacerlo entonces simplemente son alumnos con poca capacidad de movimiento activo esa parte está asegurada el problema estaría en el alumno con movilidad y con dificultades de aceptación de normas ahí la única solución pasa por disminuir ratios no hay otra entonces si la ratio que tenemos actualmente no garantiza el poder acompañarles de una forma eficaz a nivel de salud física a nivel de salud emocional hemos de disminuir ratios y volver al sistema de mezcla un tiempo en casa con algún acompañamiento en casa a la familia un tiempo en el cole hemos de poder tender hacia lo que se llama el B-learning en teleformación que empezaba a hacer algo así para comprender un poco más este mundo que es la mezcla entonces la mezcla de aprendizajes porque el ideal anterior de momento pinta mal lo centrémonos o sea que ponemos en el centro salud física así y que más para dictaminar la intervención ¿vale? trabajar más en espacio abierto no sé pero el tema de ratio va a ser una necesidad importante una pregunta así muy directa ¿cómo puedo dejar de sentir miedo? lo primero es no intentarlo ni lo intentes o sea es una hay personas que viven sin miedo y sienten su vida sin miedo enhorabuena felicidades yo no soy de eso de hecho esta mañana justo antes de entrar digo ostras ¿qué hago aquí? porque me he metido en esto me da pánico la idea y me acordé mi primera intervención en el año pagando cobrando así de basal era en el año 93 y me quería morir o sea se me secaba la boca mucho más que ahora y era un miedo terrible el lunes voy a la residencia tengo miedo a ir a la residencia me han dicho Carlos no traigan ni los zapatos porque todos todavía vemos aquí y ojo entonces lo primero es no intentar no tener miedo no creo que sea útil en ocasiones esa negación es contraproducente lo primero es lo ubico lo siento me lo reconozco y me lo permito tengo miedo me da miedo a esto por lo que sea me da miedo respiro le pongo cabeza le pongo información observo a la persona me observo yo sobre todo decido no actuar el miedo lo dejo guardado es importante no lo no lo no lo puedo negar es importante el miedo nos da precaución entonces esa parte es fundamental el miedo quien no tenga miedo en este momento o es porque es una persona que va sobrada de todo o tiene una capacidad emocional inmensa de aceptar sin ningún tipo de aflicción todo lo que está pasando yo no soy de esos yo me impacto constantemente de emociones con todo lo que está pasando con Julia hablamos hace unas semanas y ella quiere la indignación la rabia la pena la tristeza y está todo ahí entonces el miedo está hazle caso dale lugar y decir si lo actúas o no lo actúas si haces caso al miedo no vas a crecer es lo único en este sentido hay algunos comentarios bueno hay que racionalizar el miedo pero siempre respetando la situación que tenemos no deberíamos volver atrás luego Maike de Apam que aprovecho a saludarla muchas gracias por esta webinar transmite tranquilidad ha sido difícil no perderse por el camino pusimos una bata que odiamos por no perder tiempo buscaremos solución a las cosas que no son acertadas es todo un proceso claro y creo que personalizando y siendo flexible se consigue mucho con una base de seguridad para todos hay detalles que comentas que son muy fáciles de aplicar y que lo haremos transmite su agradecimiento no tengo duda que en servicios como Apam y de la mano de Maike de Conchi de todo el personal de José Marta tiene que decir un montón y realmente quizá no es el momento pero con instituciones que están muy cerca que tienen un funcionamiento muy familiar donde todos aportan y se construye de forma compartida sin ser ideal sabemos que siempre hay de todo en todos los sitios es más fácil todo esto hay instituciones donde hay un poder médico que es increíble esto no es posible todo esto no va a ser posible porque se va a precisar solo la salud física entonces todo esto va a ser ¿qué puedo hacer yo conectando con lo que hay? y no puedo no tengo influencia insisto en servicios como Apam que hay muchas espaces donde se construye hace muchos años nos conocemos se construye desde ir todos a una eso es mucho más sencillo ¿vale? adelante Maike gracias Comenta José Galindo ante una situación debida al COVID-19 mantenida en el tiempo ¿cuál crees que serán las líneas generales la repercusión emocional sobre a nivel del personal familias usuarios etcétera? yo creo que lo importante es no normalizar la distancia no normalizar la falta de piel lo importante es adaptarnos lo que ya se ha dicho desde la paz y otros servicios vamos a flexibilizar los recursos de nueva opción también en Valencia eso es lo que nos toca si mantenemos estructuras rígidas de funcionamiento nos vamos a equivocar hay una parte que será política que será administrativa pero ¿por qué no pueden ir las maestras de las escuelas a las casas? ¿por qué no pueden ir los educadores los fisios? ¿por qué no pueden ir? hay un tema legal si le pasa algo es un accidente y no se cubre ya habrá solución legal y laboral para eso pero buscamos soluciones desde la parte técnica yo os diría no dejemos que las normas vengan desde la parte política que tienen que venir influenciamos a medida de lo posible como confederación como colectivos a que la persona siga estando en el centro yo creo que lo importante es eso ¿qué necesita la persona en este momento? ¿tienen nuevas necesidades que han surgido a los usuarios a las personas usuarias de Aspace en este tiempo? hay necesidades que no están cubiertas hay que buscar alternativas nuevos funcionamientos flexibilizar servicios compartir yo si estuviese en la confederación hay una bolsa de ideas donde la gente comparte hay un foro abierto la gente comparte ideas ideas que pues se pueden hacer un árbol y que hay algo troncal sobre agrupación otro sobre sanidad sobre ropa sobre compartir tenéis la responsabilidad de compartir si estoy aquí es por eso a mí no me apetece este formato no me gusta este formato lo odio no creo lo siento lejos pero tenemos la responsabilidad de compartir si lo que puede hacer algo si lo que puede hacer puede ayudar a otros tenemos la responsabilidad de compartirlo entonces compartir necesidades y crecer con ellas los habéis encontrado con límites traspasarlos buscar la manera de hacerlo yo es la manera aprovechate el saber de otras está a EPI con Manu que está ahí con todo lo que hace con atención temprana es fundamental lo que está haciendo sumad ir sumando iniciativas o sobrevivir si de hecho estoy completamente de acuerdo contigo Carlos en esa línea estamos trabajando desde Confederación el compartir experiencias porque al final todos y todas tenemos situaciones similares y problemas que bueno pues que tenemos que abordar y hay cosas que se están haciendo en las entidades que son replicables en otros en otros espacios y por supuesto pues todos los espacios que podamos generar desde Confederación ahí van a estar para compartir estas experiencias sería un nuevo talento espazo un nuevo talento espazo en el cual se puede generar conocimiento a partir de qué estamos haciendo en esta pandemia cómo estamos sobreviviendo a esto para no solo sobrevivir sino generar desarrollo y generar cambio sobrevivir siempre es muy caro estoy tapando todo el rato juegos entonces intentar eso llamo la puerta si me permitís lógicamente me gustaría entrar si se hace algún talento espacial sobre este tema me gustaría poder participar como uno más como componentes sino como uno más Vale Victoria y Lorena de Cheste Virgen de la Esperanza nosotras hemos hecho vídeos casi diarios con las rutinas de aula pero siendo conscientes de que no podían realizar las propuestas tipo masajes o temas de estimulación olfativa etcétera por poner ejemplo rápido hemos dado mucha importancia a que nos siguieran viendo y escuchando pero no sabemos si ha sido lo mejor las familias nos han dicho que ha sido buena opción pero siempre piensas que te has quedado corto que no has hecho lo correcto porque no sabías qué hacer y es muy agobiante no les ha llegado lo que hubiéramos hecho en el centro las situaciones familiares también han sido duras que se realizasen las propuestas ha sido muy difícil cómo saber si tu acompañamiento en la distancia está siendo el correcto os habéis dejado la piel y os conozco poñas de cheste muchos locos también os habéis dejado la piel en buscar alternativas para ello conocer la eficacia o el alcance de cualquier intervención solo se puede hacer si se elaboran indicadores de éxito de eficacia antes de empezar y cuando acabas lo valoras al fin y al cabo es pensar igual ya lo habéis hecho al fin y al cabo desarrollas una serie de objetivos de indicadores para mí son aspectos observables que han de tener como resultado tu intervención entonces cuando te pones a hacer indicadores de eficacia de una actividad lo vas a hacer pensando en el contexto y lógicamente es imposible trasladar la actividad del aula al domicilio es imposible es imposible porque no estáis allí entonces es un intento genial fantástico buenísimo de máximos pero contáis con un entorno que no es nada favorecedor para conseguir eso entonces yo creo que quizá me equivoco y he tenido poco tiempo para analizar la situación y para conocer lo que habéis hecho realmente y ya sabéis que tenéis el WhatsApp abierto para poder plantear algunas cosas pero que no puedo reproducir lo que hago en la escuela en la casa a través de una pantalla y que lo haga la familia eso es un intento muy sano de intención muy ambicioso de éxito pero con muchos elementos para el fracaso hablamos durante estos días de estos meses de pandemia hasta qué punto utilizar medios como la pantalla para alumnos con discapacidad grave entonces no nos engañemos hay perrequisitos hay alumnos que aunque mira a los ojos como os estoy mirando ahora no reconoce a una persona ven alguien que está hablando pero no saben que soy yo entonces hay perrequisitos intelectuales esto es lo que nos falta hacer que tiene que ver con la pregunta aquella de qué va a pasar si esto se instaura pues habrá una serie de protocolos de parrillas de evaluación que nos ayuden a determinar cuál es el mejor medio para trabajar con cada usuario según su necesidad y capacidad entonces si hay una problemática intelectual muy elevada yo sé que en Chesa tenéis alumnos muy diversos habrán alumnos que es fantástico y ven cómo les miras ¡ostras! y le cambia la cara y cuando miras a la pantalla algo les cambia entonces es muy importante mirar a la pantalla a la cámara y no a la cámara y no a la pantalla pero para otros dirás es que todo ese esfuerzo en mirar a la cámara que a mí me cuesta la vida y no mirar a Julia no servirá igualmente que ¡ay! ahora yo te voy a hacer un modelaje y yo lo enseño conmigo y quiero que sientas lo que yo te estoy haciendo no puede no puede no puede sentirlo entonces ahí es un paso atrás y quizá Manu estaría de acuerdo o no Manu Pacheco de Aipi que acompaña de manera genial y de a la de las familias quizá puedo empoderar a la familia pero yo no intentaría reproducir el horario del cole a ver ¿tenéis hijos? ¿tenéis hijas? ¿lo habéis podido hacer con los vuestros? ¿habéis podido cumplir con todos los dedos del classroom de una manera normal? yo no he podido y el mayor tiene 13 años la peña tiene 8 y dice yo no quiero aprender de esta manera y ya se puede generar lógicamente y al fin y al cabo ha ido bien pero no podemos replicar cómo se aprende en la escuela cómo se aprende en casa quien está en casa es papá y mamá no es un maestro no es una maestra no es un fisio entonces yo tengo que ayudar a esa mamá a ese papá a que la vida de su hijo sea rica sea digna sea motivadora de cambio y de desarrollo pero no puedo convertir en maestra o en educadora o en fisio a la familia y entonces ahí hemos de cambiar quizá el paso sería anterior ¿qué hace la familia? una cosa que es muy de McWilliam ¿McWilliam es? que me corrigirá Manu es partir de las preocupaciones de la familia porque ¿cómo voy a darle tareas si no sé lo que le preocupa si no sé lo que puede hacer? entonces hago un listado creo que son 300 preguntas de rutinas y sé que le preocupa y a partir de ahí pueden ser las de McWilliam o las inventáis pero para mí lo importante es ¿con qué cuento en casa? ¿hay padres disponibles? ¿hay padres no disponibles? ¿hay padres que quieren? ¿hay padres que no pueden? ¿hay padres que no saben? y trabajo desde eso ¿qué tiempo tienen? ¿cuáles son sus rutinas? y ahí pongo vida familiar ahí pongo vida rica yo iría por ahí exportar el modelo escuela al modelo casa es un intento con la mejor intención del mundo pero es cansado para vosotras agotador y creo que es inviable y quizá me equivoco y creo que quiero que me disculpéis os hablo desde la confianza que os tengo a las compañeras de Cheste que ya también son años de relación creo que habla de una muy buena intención pero es un exceso de ambición y de encargo y de compromiso y de ganas porque os habéis dejado la vida en eso seguro busquemos el equilibrio entre lo ideal y lo posible Otra pregunta Carlos de María del Carmen García ¿cómo interactuar con el alumnado con problemas de conducta que requiere control de su entorno para evitar agresiones a compañeros y profesionales que le atienden y no entiende de distancias ni de uso de mascarillas debido a su bajo nivel cognitivo? Hay que trabajarlo 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 y trabajarlo de forma gradual ¿vale? Recuerdo algún congreso de basal y multisensorial hace unos años en lo cual definí como trabajamos en basal y si veo algún vídeo como trabajaba con un niño con dificultades conductuales en relación a la comida y a la alimentación y me dijo un señor mayor Carlos eso se llama desensibilización sistemática y si se hace desde los 70 digo pues vale tampoco voy vendiendo copyrights lógicamente o comprando ¿vale? Pero es importante dedicar tiempo de lo que decía antes de los problemas oportunidades si hay una dificultad en este caso es el uso de mascarilla trabajemos con ella el centro del trabajo es la mascarilla y la distancia no es rellenar la ficha no es estarse quieto en tu sitio es trabajar todas las dificultades que generan con lo cual dejo de intentar conseguir otros aprendizajes lo que trabajo es cómo relacionarse con estas condiciones y eso está en el centro porque eso va a ser muy frustrante va a ser venga chicos vamos a mirar los colores tenemos el rosa y tenemos el verde y el niño peleándose con la mascarilla tuya que no quiere déjate de colores y trabaja con la mascarilla trabaja con el proceso normalízala humanízala porque si no esto va a ser una pelea y el resultado va a ser justamente para ti o para él hay nuevos aprendizajes a hacer y es lo que comportan los EPIs y la distancia social hay una pregunta hola Carlos me llamo Durne de la Escuela Especial de Espacio Barcelona me está gustando mucho esta videoconferencia desde el principio comprobando que el contacto con guantes sobre mí misma lentamente no es desagradable también me parece muy buena idea pintar o fotografiar una sonrisa en la mascarilla podría ser también una buena idea hacer que las EPIs formen parte de un juego adaptado a cada chico y estando muy atento a sus expresiones justamente esto es lo que acabo de comentar digamos proyectos de trabajo las que estáis en la escuela ya conocéis la metodología de la nueva normalidad hay que aprender que es un EPI que implica que conlleva es cierto que hay algunas cuestiones hay que empezar ya pero si aprenden a jugar con él la mascarilla luego no aprenderán a utilizarla bien no lo sé no hay ningún niño que aprenda a coger la cuchara sin jugar antes con ella entonces igual hay un tiempo no ideal que luego permite un uso ideal entonces lo que plantea Sedurne compañera aquí al costar de aquí al lado encantado esto es de repente añadir nuevas unidades didácticas si queréis plantearlo desde el modo escolar que puede ser vamos a conocer los EPIs es una dimensión lúdica acordaos que si no hay placer no hay aprendizaje ¿de acuerdo? y desde una dimensión social y afectiva no solo sanitaria muy buena idea de luna bueno son las doce y media ahora mismo y no sé pero bueno hemos conseguido porque todos los comentarios que nos han hecho los participantes sí que te he trasladado que son ya de agradecimiento no son ya preguntas concretas transmitirte Carlos que bueno les has dado bastante tranquilidad y bueno parece que no que no tenemos tanto miedo a a todo esto que hemos estado tratando en este webinar ya te pasaremos los comentarios pero bueno trasladarte que son todos positivos de todas maneras ya os comenté al principio de la webinar que vamos a elaborar si detecto que haya quedado alguna pregunta sin contestar ese dosier de preguntas y no obstante os pasaremos algunos recursos que ha comentado Carlos a lo largo de su exposición que bueno pues que consideramos que puede ser de vuestro interés os lo reenviaremos a los correos en los que habéis desarrollado la inscripción en la en la webinar gracias por compartir vuestras experiencias y porque bueno pues esta webinar yo creo que ha traspasado el formato de webinar como tal y espero que hayamos conseguido sentirnos todos un poco más cerca y se haya convertido en un espacio para compartir experiencias que al final este era un poco nuestro objetivo gracias por todo y transmitiros de corazón pues todo el ánimo y fuerza para poder retomar en la medida de lo posible la calidad y la calidez de nuestra atención que es algo que nos caracteriza en Aspace y que seguro que con esfuerzo lo lograremos conseguir entre todos muchas gracias Carlos por este rato y gracias a todos los que habéis estado conectados esta mañana gracias a ti Julia lo voy a estar mirando los ojos en teoría gracias a ti Julia por la oportunidad no me es fácil este medio no se ha gustado ver caras y cuerpos lógicamente eso será para la siguiente acordaros que estoy disponible para que os haga falta de hecho este webinar salió como un curso al final se ha hecho el webinar acordaros siempre que hay acompañamiento a la práctica con lo cual la idea sería personalizar todo esto y no crear estándares ¿vale? animaros a seguir como lleváis años haciéndolo dando lugar a las personas y eso que el EPI no impida hacer un contacto humano como estáis haciendo hasta los inicios de la pandemia nada más que muchas gracias espero que mis nervios hayan podido compensar con la eficacia más o menos y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis recordaros que el lunes la asociación a la cual pertenezco y soy vicepresidente basada en la estimulación hace un webinar sea a todo formato ¿de acuerdo? lógicamente hay mucho más a ver está Bárbara como enfermera Marta como oficio hay un montón de compañeros Ana que estará por ahí también y creo que es importante yo he intentado no pisar contenido más allá del comentario de Marta porque lo que sea muy importante con lo cual va a ser muy complementario se le hará más fino con aspectos del contacto y con aspectos de percepción os invito realmente que podáis participar es abierto enviáis un correo o simplemente os añadís al Teams que será por Teams gracias Julia de verdad encantado un placer y bueno igualmente os encuentro también de evaluar y la parte más de evaluar todo esto gracias hasta pronto os envío un abrazo y os propongo como última experiencia quien quiera porque ya no todos tenéis confianza conmigo pero quien la tenga porque algunos sí que sé que las tenéis os dais un abrazo un abrazo virtual os lo dais que sé que soy yo me acuerdo no para todos pero para quien quiera gracias gracias a todos y todas chao chao un abrazo virtual y un abrazo virtual